Totalmente en vivo, totalmente en directo ¿Qué tal gente de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo Nuevo gameplay De esto que se llama God of War Ragnarok Siempre está chingón Subir este Algo nuevo sobre God of War O sobre Resident Estamos de Navidad ahora, sí, sí Ya empezó la Navidad Señores y señores, antes que nada, una disculpa Por haberlo subido tan tarde Mis compromisos de adulto Mis compromisos de podcast Mi compromiso de YouTuber Mi compromiso de ta 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 No me permitió hacer stream Ni jugar God of War Ragnarok, les juro que Si lo estoy subiendo hasta ahorita Es porque hasta ahorita tuve la oportunidad De este Pues de darle, pero bueno Gracias si están acá, si me esperaron Muchas gracias, que amable es usted Que amable Que Dios me lo bendiga Y vamos a darle al Valhalla El siguiente contenido fue creado para disfrutarse después de completar Sí, 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 inyectenlo en mis venas Muéstrame determinación Le doy dificultad de combate Inicia recomendado Más 10% de aumento de recompensas Muéstrame coraje Ah, mira, tiene más recompensas Muy aumentada 40% de aumento de recompensas Este El recomendado es el normal, ¿no? Me imagino Vamos a darle en ese A ver A ver qué tal No tengo ni idea de qué trata Ya me spoileé muchas cosas Porque ya El internet así es Este Pero vamos a ver ¿De verdad no recuerdas este lugar en absoluto? Ah, nada que nos pueda ayudar Dime, hermano ¿Por qué hacemos esto en realidad? La invitation No lo sé Ah Qué alivio No, pues no sé, padrino Yo tampoco sé Mira, sé que esperas más del hombre más inteligente Pero Odín nunca me contó sobre este lugar Y por eso te insté a buscar la asesorilla de Freya Y mucho No parece que ella tenga muchas ganas de hablar conmigo Todo lo contrario, hermano Pero tú cree lo que necesites creer Ok Ok, ok, ok Bueno, ¿pero qué estamos haciendo aquí, hermanito? Veo una costa De arena negra Justo como describía la invitación Al fin lo logramos, maldición ¿Cómo que arena negra? Esa palabra está mal Ah, no Ese es el otro Ok ¿Hora? Algo está pasando Entonces volvemos al principio La costa Preguntan por acá Fede, ¿cómo que Valhalla? Este Es uno nuevo Es un DLC Es después Es God of War Ragnarok Termina God of War Ragnarok Y empieza Valhalla Este DLC Es completamente gratuito Entonces si quieren ahí Checarlo Si quieren ahí Checarlo Escuchen el juego bien Ok, ok Va Continemos Que desconcertante Es como si hubiera sido un sueño Ay, güey Ya no me acuerdo cómo Ya no me acuerdo cómo jugar, güey Voy a encontrar un recordatorio De los controles Y conceptos Y jugabilidad Y lecciones de códice Ahorita me acuerdo No, gracias Ahorita me acuerdo Ahorita ya me acuerdo Un clavadito, hijo Mori, ¿cómo ha estado Mimir? Este... Oye, Mimir Entonces no he hablado con Freya Porque yo que me acuerde Completé todo el God of War Ragnarok Ok Completé todo el God of War Ragnarok Y estaba ella ¿Qué onda, no? Ah, resulta que no quiere hablar contigo Ok ¡Más tardes! Buenas tardes, mi gente ¿Aquí es el 17? No Ok Púchale, púchale círculo Púchale círculo Con esos preciosos pectorales Que te cargas Algo anda mal Me siento Más débil Quizás al Valhalla No le gustó Nuestra irrupción Creo 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 que no he Jugado Ningún este... Ay, güey, no tengo escudo Creo que no he acabado Perdón Era la palabra correcta No he acabado Ningún este... Oh, roguelike He jugado He jugado Hades, por ejemplo No son los enemigos que imaginaba encontrarnos aquí Qué curioso Este... He jugado roguelike Parece que así es como este lugar te ofrece una oportunidad Al cargar el latigazo de llama Presiona rápidamente el triángulo con las espadas Los ataques de proyectiles en rates se van a desviar Ok Los grifos otorgan modificaciones de combate en esta incursión ¿Hades el jugo? Ajá ¿Qué dice? Los grifos de armas fortalecen las armas y los grifos de beneficio otorgan efectos muy exclusivos Ok Al cargar el latigazo de llama presiona rápidamente el triángulo con las espadas Los ataques de proyectiles entrantes se van a desviar Ok ¿Hatar la pocha aquí? Ah Cada cofre tiene un símbolo flotante que indica el tipo de recompensa que tiene adentro Presiona el E3 para ver el resumen de símbolos Está bien Ah Sí, 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 sí Sí, 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 quiero madrear, quiero madrear Tienes que coger dos cuando abres el cofre Demasiado tarde Yo no necesito esas madres Porque yo soy el gordos war No lo entiendes, ¿verdad? No Quítense, perro No mames Yes Que lo va a puchar aquí Llamas de angustia y llama de helios Les juro que leí llama de glúteos Aquí Un gancho veloz que crea un géiser de fuego y arroja a los enemigos cercanos Un torbellino de fuego de largo alcance que implique daño moderado de quemadura Mostrar video muy runico A ver Cielos, qué runico A ver acá Ah, no mames ¿Quién es este? Llamas de angustia de los Estados Unidos Rob Chucky Sí, les comentaba, por lo mismo no soy tan afín a los juegos roguelike Pero Quizás sea el último resto de Asgard Eso sí, este lugar tiene algo irreal A ver Esta parte parece pacífica Echemos un vistazo Ok ¿De verdad crees que Freya nos habría ayudado con esto? O nos habría ayudado O te habría hecho entrar en razón Ganábamos de cualquier manera No veo ningún beneficio en evitarla No la estoy evitando Hermano, te metiste en el maldito Valhalla para evitarla Al menos sé honesto contigo mismo No es ella lo que estoy evitando De hecho Aprecio a Freya Bueno, eso te lo creo Y francamente me alegra que lo admitas Creo que ella también te aprecia a su manera Ella me considera útil Que no es lo mismo ¿En serio crees eso? Me parece que no comprende lo que me está pidiendo Ahora Van a caldear tú y Freya, vea güey Van a caldear, ¿verdad? Andamos para abajo Completamente y totalmente en vivo A ver qué es esto Ok Llévate de este ¿Qué encontraste? Sello de maestría Moneda Ok ¿Qué es esto? ¿Ahora? ¿Quién sabe para dónde estoy yendo? ¿Qué te pasa, perro, eh? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ay, Frost Avanza con cuidado, hermano Au Espérate ¿Qué no ves que no tengo escudo? Cereza Ok ¿Qué me van a chingar, güey? Dios Huevos Tú también, huevos Cuidado Cuidado Detrás de ti Cuidado Iji Eso No Ni mergas Mi cabeza Hombre, ¿cómo se hace esto? Vamos 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 a amar Vamos a amar Vamos a amar Ok Eh Ayúdame Por favor, primo Primo, por favor Me metí a una zona Donde asaltaban, cabrón Volvimos afuera Marchaste hacia Valhalla Sin siquiera decirnos primero Ya, mami Fue un asunto personal Y no las alejaría de sus deberes Irrumpiste en Valhalla Ahora ya tienes mi atención Esta entrada es secreta ¿Quién te contó sobre este lugar? Estaba clavado en la puerta hace tres días Kratos de Esparta Por la presente lo invitamos a un desafío Enfréntate al pasado para enfrentar al futuro Domina Valhalla y domínate a ti mismo Y están las indicaciones de cómo llegar Sin firma ¿Quién más conoce esta entrada? Odín Y nosotras Tal vez sea una trampa Estás considerando entrar ¿Me acompañarías? Oh No quiero meterme en tu asunto personal Además, no puedo A diferencia de ustedes dos Jamás morí ¿Qué pasa si vuelvo a entrar? Eso depende de ti Valhalla extrae los recuerdos de quienes entran Allí eres Un libro abierto ¿En serio quieres volver a entrar? ¿Pero cómo atravesaste la puerta? La forcé Solo con las manos Por supuesto que la forzó Hay una forma más fácil si insistes en volver a entrar Vamos Sí, Grun Quizás más tarde podríamos continuar con esa conversación Por primera vez, Mimi Has dicho demasiado Ya le he hecho un beso ¿Todo esto es por eso? Supongo que te dejaré pensar ¿Qué te pidió, Grun? ¿Qué te pidió, qué te pidió, qué te pidió, qué te pidió, qué te pidió? Ah, chismea, pues En general, esta vez te enviaremos bien preparado Pero Primero El Balcana requiere que realices el ritual de selección ¿Cuál? A ver A ver, la va a pucha aquí Ir espartana Furia Valor Ira Ah, valor Ira Ok Escudo de guardián Escudo valeroso Escudo de muda y de piedra Este está bueno Realizar un impacto de escudo Ajá Arremetida No Ah, es espartano Romperse guardia Presiono dos veces el uno para Ok A ver, este que es de espartano Muy ad hoc, ¿no? Durante el juego Me va Me ayudó varias veces el valor Entonces le voy a dar el valor Entonces Ok Sí, sí, sí Ah, sí, sí, sí Está bien, está bien, está bien Que venga con ustedes, dice ¿Qué sabes de este lugar? Valhalla fomenta la integridad y el equilibrio entre quienes entren Para dominarte por completo No debes depender solo de tus tácticas familiares Yo uso las tácticas apropiadas para la situación Claro Pero al variar la estrategia le demostrarás a Valhalla el dominio completo de tus habilidades Y Valhalla recompensará tales demostraciones Ok Asegúrate de volver a verme a medida que avanzas ¿Está bien? ¿Qué tienes tú para decir? El desafío de Valhalla no se trata simplemente de superar obstáculos Sino de cómo los superas Cómo pruebas el dominio de tus propias facultades Podemos guiarte por un camino Pero Valhalla será quien juzgue tu progreso Vuelve cuando logres un objetivo Y observaremos los efectos Camina hasta la puerta cuando estés listo para proceder E iniciaremos la ceremonia Ok Estoy tratando de recordar algún otro roguelike que haya acabado Conmigo Jugué Dead Cells también, pero no lo acabé Ah, perro Y así fue como Kratos descubrió que estaba hablando con Pandora Así fue como Kratos descubrió la iglesia Valgrind, ok Ah, oye, soy yo Lo debo de mover Está bien Dios Toma Toma, perro Dale, perro, ven nomás Ah, la voy a puchar aquí otra vez Nuevo intento Nuevas decisiones por tomar Corrón y cuenta nueva El primer glifo de arma que elijas Influenciará los glifos futuros que se te ofrecerán durante esta incursión Elige con sabiduría Las lanzas empapadas de extracción elemental Mantén R2 y... Ok Causan mayor daño cuerpo a cuerpo Pero el elemento extraído ahora se disipa tras un tiempo Aumenta en gran medida la potencia de las habilidades de lanzamiento de hacha Y os vengativa Y os vengativa Ah Ahí está Sí, es cierto También tengo la lanza Se me olvidó Sí, es que ya Pues literal Tiene años Que no juego eso Yes ¿Cuánto tiene que no jugamos God of War? Más de un año Gire ese perro Yes Yes Ok Vámonos Jemir ¿Qué pasó contigo y Sigrun? ¿La hiciste enojar? No diría que está enfadada conmigo Irritada quizás ¿Decepcionada? Seguro Ah, pero no te preocupes hermano No dejaré que me distraiga de Lo que sea que estemos haciendo aquí Pues madriar Básicamente Ventaja de Skadi Un lanzamiento de hacha rastreadora Que rebota los objetivos marcados Presionando R1 Reiteradamente Ir al antiguo de Skarcha Rayo potente de hielo Que congela a los enemigos Que impacta Púchale este Que este es así, ¿no? ¡Dale perro! Ok Y este Pues, ok Como que Lo que Este Pedí era Muy enfocado en el hacha de Leviatán, ¿no? Cielos Qué rúnico Ok ¿Y esto qué es? Parece que no se puede pasar No hay forma de abrirla Ok Así que esto no es parte de Asgard Sino algo que se formó Según tus recuerdos de Asgard Fascinante Pues solamente que sea así Hermano Debo admitir que ¿Que qué? La idea de Freya Tiene mucho sentido para mí ¿Pero qué? Qué mejor dios de la guerra Podrían desear los reinos Que el general Que ganó Ah, ok Tratando de salvar vidas Contigo Su consejo de la paz Realmente podría ser algo Esta posición Este título Ya lo tuve antes Que sea el dios de la guerra Sabes lo que ocurrió Y ella también lo sabe Al Chile No me voy a meter ahí Pero por qué debería importar más Quién fuiste Que quién eres ahora Eso sí No ves lo mucho Que avanzaste Avancé Sí Porque me alejé De esa vida De ese título De ese trono Sí Tiene razón Tiene razón Tiene razón el peloncito Ok Vámonos para acá Totalmente en vivo Uy, no Ni que si hay que pasar Por esa pinche puerta del diablo Ándale pues Vamos Vamos a que nos partan La madre de nuevo No se preocupen Ahora sí me lo voy a chingar Y mientras me lo chingo Van a decir No, gratos Ya no me chingues No Así me van a decir Culo si no Voy a entrar perros Ahora sí ya llegué Chiquen a su madre Dios Vámonos Ah, pero ya no Están los otros No están los otros Me tuvieron miedo Los otros ¡VIVACIÓNOS! Ay, güey Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Espérame, primo Espérame Toma Toma Dios Una hermana Vamos con ese, güey Me está lanzando, amigo Oh, mames Lo de Tundercats, cabrón Dios No, coos Vámonos Ah, mi cabeza Cámara, ya estuvo Ya estuvo Ah, malo Le rebanó la mollera, güey A ver, voy por acá A ver, púchala aquí Yes Dice por acá Saga nórdica O saga griega Me gusta más la griega Aliento de Tamur Ataque muy potente Que implique daño A todos los enemigos Dentro de un área Extremadamente grande A ver Un video muy rúnico Cielos Que rúnico Bueno, ese me puede salvar Ya ni leí Ni leí el otro Eh, a ver Vamos por acá arriba Ah, ni se Un toyen Pero mira Como que se abren Ciertas cosas ¿De acá vengo? ¿De acá vengo, primo? Eh, creo que si de aquí vienes, primo Ok Vamos a abrir esta puertita Que está acá Supongo que Jodos Se trata de ir Abriendo estas puertitas ¿No? Supongo que así recuerdas Jottenheim ¿No? Más o menos Estoy de acuerdo Respecto Al consejo de Freya Es una idea noble Debería ser un éxito Por sus propios méritos ¿A qué te refieres? Freya es conocida En los reinos Allí nació Y todos la respetan Es una líder experimentada Lo suficiente Como para saber Que un poder compartido Es lo mejor Para la gente Que esté dispuesta A compartir el poder Prueba que es digna De ejercerlo Aún así ¿Por qué dejar Que se encargue sola? Sinodin Los reinos Tienen la oportunidad De forjar una nueva paz Cuando los conflictos No se pueden resolver Con palabras Un dios de la guerra Sirve para fijar reglas Y supervisarlas Se necesita fuerza Juicio Y credibilidad En todos los reinos ¿A quién más Podría elegir hermano? Eso sí Mi amorcito Eso sí Tú eres muy sabio Mimir Pues yo supongo Que debe ser La de arriba A ver Voy a pichar aquí ¿Qué dice aquí? Parece que tenemos Una forma de negociar Directamente con el Valhalla Ah, ok Glifos dice Los glifos adquiridos De la tabla de empeño Se perderán Al final de la incursión Los glifos de ataque Rúnico adquiridos Se pueden mejorar Para esta incursión Ah Presiona cuadrado Para guardar tu progreso En Valhalla Y salir Al menú principal Eh Edición Echos Efímeros O sea Puedo comprar aquí Puedo comprar aquí Y este A ver Pues aquí O sea Puedo comprar aquí Pero las mejoras Se van a la mierda ¿No? Dice por acá Ahora sí que todo este tiempo El mimir Se fue A mimir Joder De tu madre Yes Pero no hay tiempo Para pensar en eso Porque llegue el momento De los chingadasos Yes Y aquí era Me dice Cuidado hermano Estás cubierto de Bifrost Toma perro Toma Toma Los congelábamos Haciendo esto Ya ni me acuerdo Ahorita Ahorita nos acordamos Ahorita nos acordamos Ahorita nos acordamos Horta 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 Te acuerdas Horta Te acuerdas Nomás estoy entrando a puertos Está bien Alcance fortalecido Mantén presionado el E2 Durante varios segundos Otorga una mejora Que aumenta todo el daño Por ataques a distancia Durante un periodo corto Los finalizadores de combos Tienen una alta probabilidad De suerte De aumentar la fuerza Y resistencia Al tambaleo de Kratos Durante tu tiempo Este me agate Y ahora ¿Quién se anda chingando Al Kratos? Son unos lobitos Yo vi ¿No sabes qué estás haciendo Ya? Pues solamente Freya sabe que no me negaría A ayudarle en momentos De necesidad Hice y haré lo que pueda Para luchar por la paz Sin importar el título O la autoridad Que pueda tener O no Sabes tan bien como yo Que hay poder en las palabras Los juramentos Hay gente que necesita Saber que estás comprometido Con ellos Y contigo mismo Que estarás ahí para ellos Yo sé que así será Y entiendo que tengas dudas Pero ya superaste El pasado Todos lo notamos No sabes todo Lo que soy Lo que eras Me contaste Sobre tu pasado Y sí Una gran parte Fue horrible Sin embargo Demostraste Una y otra vez Que ya no eres Ese hombre Y si sí soy Pues qué Y si sí soy Pues qué A ver Si la Frodita Se te ponía enfrente Y te decía Ay Kratos Quédate un ratito A ver Tú le hubieras dicho que no Yo le hubiera dicho que sí No le digan a mi esposa Que dije eso Pero yo le hubiera dicho que sí A ver Sí también No mames El hombre que fui Dice Entonces por lo que entiendo Ahora el Kratos Se va a ser diputado ¿No? Yes ¿Qué son estas madres? Por lo que entiendo Kratos se va a ser diputado Pues está bien Güey Pues ya mira Ya fue un dios de la guerra Rencorosote Ya fue un dios de la guerra Que o sea Caldeaba Encontraba tres viejas Se las caldeaba Pues ahora va a ser Un dios Sabio Buenas tardes Ojetes Vengo a impartir justicia Por un pinche machete Que me dejó mi vieja Huevos El que se me El que se me revele Huevos Dios ¿Ah sí? ¡Explosión de galaxia! ¡Vámoslo! ¡Toma en cachones! A ver ahora Me estoy picoteando Me estoy picoteando ¡Viva, pueblo! Cuidado a la derecha Está bien Muchas gracias, Mimir Dios Huevos ¡Quim andando Lamentando cosas! Ya, ya, ya Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Espérate, espérate Espérate, espérate Me estoy diciendo Que te esperes ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Fue! Ok Entonces Llegas a puertitas Matas monstruitos Una conversación Entras puertita Matas monstruitos Sales Hay conversación Entras puertita Matas monstruitos Ya lo estoy agarrando a este pedo ¡Ah, cabrón! Entré de nuevo aquí ¿Ahora? Ahí Ese es el camino que buscamos ¿A dónde? Una forma de subir Ya puedo sentir Las profundidades Del Valhalla Si hay algo positivo En toda esta locura Del Valhalla Es que al menos Volviste a la acción Desde hace muchísimas lunas Que no te veía Tan a gusto contigo mismo Sin atreos Ni una lucha por delante Me preocupaba Tu bienestar Esclarecedor ¡Ah, perro! ¡No mames! ¿Qué es esto? ¿Cómo que qué, güey? ¡Hazte! Reconoces tu viejo trono, ¿no? Gracias No olvido ni de andar contigo Ok ¿Cómo ven? Vamos afuera Pero no... Ya sabes A veces llegas solo Hasta donde estás listo para ir ¿Es decisión de Valhalla O tuya? ¿Significa entonces Que ya terminaste? No Descubriré Quien me invitó Creo que estoy cerca ¿Vale la pena Morir por eso? Ah Creo que ya estamos Bastante acostumbrados A morir No seas frívolo, Mimir Valhalla te recupera Al morir En forma honorable En combate Pero más allá de eso Crea sus propias reglas Y si no las sigues Kratos La amenaza mortal Que hay allí es real Qué bueno Saber eso Si con bueno Quieres decir Desconcertante al límite Te deseo suerte En serio A ver Deseame suerte Con un besito A ver si sin mucha suerte Amiga Te estoy hablando Revisa la información específica Del Valhalla En las lecciones del códice Púchale Para abrir el menú Ah Ok Eh Habilidades HL viatán Las tengo todas Para delicados Las tengo todas Tengo todas Eh Metas Comienza otro intento Comienza otro intento Cuando estés listo Ok Freya Freya ¿Tienes novio? Bueno Ok La búsqueda del dominio Exige la voluntad De aceptar el fracaso A medida Y sin castigo ¿Con quién ¿Con quién hablas amiga? ¿Estás hablando solita? Púchale acá Pedestal de apariencia Descubre y desbloquea Diversos accesorios De armas y armaduras Para personalizar La apariencia de Kratos Esto es solo estético No afecta La jugabilidad Solamente es estético Voy a ponerle La armadura Del gordos guardos A ver si está ¿No está? Entonces Si no Nada más Quiero algo Para Para sus pectorales Mira 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 Aquí está El de este El de gordos guard Ah Ese está chingón A ver El de gordos guardos Armaduras por muñecas Guanteletes impecables De Zeus Guanteletes de lealtad Guanteletes del infinito ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Que sí dijera ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Más ¿Este cómo se llama? No 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 Yo quería El de El de El de El de Impecable de Ares Ah Cierto es de Ares Pero este es el que tenía Cratos ¿No? No me acuerdo ¿O cuál es el que tenía Cratos en God of War 2? Guanteletes para hacer El aseo Ok Me gustan estos Es carcela Faja Una fajita chingona Mira Ahí está Esta chingona Ah pero no Se lo puse ¿Qué chingados? Ah pues es que no 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 se puede No se puede Ok Entonces con esta Puntos de estilo Gracias Trofeo Vamos a las papuñecas Estoy todo imbécilo Una disculpa Aplicar Descarcela Una chingona Una fajita Una fajita Esa está buena Pero estás Más bueno Tú mi amor Ok Eso sí Déjalas Bueno Vámonos Vámonos al siguiente Punto ¿Y qué dice aquí? ¿Puedes ponerte otro peinado? Estas tareas a cambio de recompensas Me parece justo No te estés burlando Visita el marcador de tareas para aceptar unas tareas y canjearlas completadas por recompensas El marcador ofrece tareas que se pueden repetir y aparecen al azar Así que asegúrate de visitarlo a menudo Las tareas A ver Objetos en el entorno usados 0 de 5 Usa los objetos en el entorno Sí, como piedras y eso Ok Se puede hacer Se puede hacer En Valhalla El único oponente en verdad Eres tú mismo Ay sí Tú ni has entrado Esto podría ayudarte mucho allí dentro Las mejores desbloqueadas aquí son permanentes Aumenta permanentemente la estadística de salud máxima de Kratos Una mejora duradera Va, 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 va La mejora aumentó con éxito la salud Sacrificio aceptado Mejora de salud Ira Aumenta permanentemente la ira espartana máxima de Kratos A ver, va, puchas Mejora de ira Va, 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 va Oye, pero puedo aventar un chingo, eh A ver, otra vez Mejora de salud A ver, otra vez Mejora de salud Ah, ya no se puede Ya no se puede, güey Estadísticas Fuerza Mejora de fuerza Defensa Ah, ya no se puede, güey Bueno, pues hay un chingo que aumentar, ¿no? Ah, su madre, ¿qué fue eso? ¿Ahora? ¿Ollistes? ¿Ollistes, amiga? ¿Ollistes? ¿Escuchaste? ¿Cómo se escuchó? Ok, aquí otra vez Escudito Y el de este Ok Vamos para acá ¡Ya llegué otra vez, perros! ¡No les di! ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! ¡Le voy a pushar aquí! Poder de la embreatriz Baja probabilidad de suerte De que te De que cualquier golpe de espada Sorta un aumento de fuerza y rúnico Se acumula hasta tres veces Aumenta en gran medida la potencia de las habilidades de lanzamiento gélido A ver Ahora vamos a jugar con las espaditas Venga Mira, 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 mira Es el, este La, la, la pintura final que vimos de God of War Ragnarok Si tú no has visto la campaña con Fede, el lobo Te dejo la campaña Completa de God of War Ragnarok En la descripción Dios Ven, 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 ven primo Yes Dale, perro Muy bien Venganza de Hades Potente puñalada que incrusta una bomba de fuego que detona al poco tiempo Golpea retiradamente ambas espadas en el suelo para causar explosiones por todas partes A ver este Únicos pesados de espadas Uno de cinco Se actualizó la tarea Ok Va, 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 va A ver, platiquen Bueno, pues aquí no, otra vez Fue, fue Mira hermano Se fue la neblina Quizás Valhalla se está abriendo para ti Hay tanto que ver a la distancia Se puede ver como todos los pequeños espacios reinos se conectan con el plano superior Y esas estatuas sí que son imponentes Eso sí, mi amorcito Ah, sí es cierto No, más A lo mejor porque ya me morí Pero mira, hasta arriba está el Olimpo, güey La cima del Olimpo donde peleas con el Zeus Oh, me encanta God of War 3 ¡Juguémoslo después de este! ¡Sí! ¡Juguémoslo! Ola de salud Arrabatadera Grifos No hay recursos suficientes Venición de suerte Mejorar No hay recursos suficientes Ok Bueno Supongo que es por abajo O... A ver O este ya lo pasé A ver Ustedes huevos Ustedes huevos Ne, ne, ne No me doté el bigoteal No a ver, a ver Ya A ver Ya estuvo Toma Toma Juguémos Yes Ay, pobrecito Perrita Dale culo Ok, deja ver si hay una piedrita Algo así ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste, amiga? ¿Cómo me llamaste? Ah, ya me... Ya vi, ya vi Voy a pucharle aquí Yes Otorga una bendición, recarga Le interrumpió ataques de doble aro Presiona 2SL1 o bloquea Bendición de seguridad Defensa y rúnico Ah, no sé Púchale aquí Necesito un poquito más de defensa Totalmente en vivo La 3, dice el Ike, la 3 Ah En memoria de Midgard Hmm Veo que no hay ningún orden fijo Para los reinos que visitaremos Hermano ¿De quién era la voz que oímos Cuando Valhalla nos envió de regreso Desde el trono? Era del mismísimo Ares Sí Dijo que está en deuda contigo ¿No? No Quizás alguien que pueda darnos una mano No lo creo Era un dios de Grecia Y no terminamos en buenos términos Era Ares, ¿no? Con eso quieres decir Sí, ya veo No faltan viejos fantasmas resentidos por aquí Y por aquí me refiero a tu memoria Claro Uy, qué interesante, ¿eh? Todo esto Está chingón visitar el pasado de Kratos Este... Me voy a meter aquí Buenas, buenas Toques, toques Fícaselo No, 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 no Ya, no me estés piloteando Cuidado No lo estoy viendo Muchas gracias, primo ¿Te puedo decir, primo? ¡Vámonos! ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste, perro? Voy, voy Voy, voy, voy Espérame Ya, ya Cálmate Cálmate Dios ¡Vámonos, pues! ¡Vámonos, pues! Mira, mira el cuatito Mira el cuatito ¡Ah, cabrón! ¿Ahora qué te pasa, güey? ¿Le dio el pinche COVID? ¡Coronavirus! Ya, ya Ya, cálmate Cálmate ya Yes Acércate, viejo Acércate Bendición de fuerza Bendición de poder Cielos Qué rúnico ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Que de repente se escuchan así Quemidos de Afrodita Diciendo en el chat ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Hermano ¿Reconociste el trono Que vimos antes? ¿Te era familiar? Oh, sí Era mío El trono Que le arrebate a Ares Es un trono De monstruos Ah La ansiedad Del poder Se manifiesta Es un símbolo Que sin duda Debes considerar Es un símbolo Que rechazo Pero eso No acabará Con la cuestión No puedes matar Destruir O ignorar A un símbolo A menudo Lo mejor Que se puede hacer Es reclamarlo Redefinirlo Recordemos Que no es el trono Sino el dios Que lo ocupa Eso sí Papacito Eso sí Pero estaba chido Ese trono Porque yo ponía Una morrita De un lado Y otra morrita Del otro Y les decía A ver Quítense sus blusitas Eso decía Kratos Yo no, eh Kratos así lo decía Si no vean La intro de God of War 2 Ya llegué Perro Mucos Dios Vámonos Ven, ven, ven Michi, mir ¿Por qué no me avisas? A ver mi mirtito frase La de estás cubierto De Bifrost Encima de ti No, pues ¿Cómo que encima? Yo le voy al Necatsa Tu mamá en cazones Dios Venga Dios Toma Toma Hasta la ¿Dónde chingados vas? Mucos Huevos Dios Lo voy a puchar acá Mantén prisionado de 2 Durante varios segundos O traigo una mejora Que aumenta todo el daño Por ataques a distancia A ver A ver Por cierto No he usado cosas Que están en el escenario Se me ha olvidado La neta Pero creo que no hay ¿Verdad? Digo hace ratito Me acordé Porque pues estaban ahí Ok Lo voy a puchar aquí otra vez Rompejarrones Demasiado tarde Dos peleas seguidas El Valhalla Tiene cada vez Más exigencias He elegido Del Valhalla Asesinado Ah Perro Dios Si Si pendejo Toma Me hace que este Güey Viene macizo Venga Mogos Huevos 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 Mogos Más Dale a la pinche choña Pequeñas pesadillitas El juego Ah Perro Ok Encima de ti hermano No chica Pinches pesadillitas Vámonos Espérame Espérame Ya Ya estuvo Ya Vámonos Espérame ¿A dónde chingados vas? Oye Este güey Está bien pinche macizo Eh Quédate Cayo Ken Oh Señor de los burros Ah Como chinga Igual aquí me tengo que morir Igual aquí me tengo que morir ¿Verdad gente? Porque este güey está muy macizo Ahorita me lo chingo Ahorita me lo chingo Ahorita nos lo chingamos Dele perra ¿Dónde chingados vas? Venga Ataque Canelo Vámonos Vámonos Tu mamá en tanga Míralo, 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 míralo Ya Deja de ser berrinche Deja de ser berrinche Pero ya El Valhalla El Valhalla eligió ese enemigo Para enfrentarme Creo que hay arena Misterio de las arenas Derrotar al elegido del Valhalla Desbloqueará las arenas ascendentes Los más desafíos como ese Así Nos ganaremos la forma de subir Ok, hay que vencer a jefes chiquitos ¿No? Carga de ultra Empestida de lanza de larga distancia Que absorbe el enemigo El elemento de enemigo, perdón Ah, ok Pero es el ¿Para qué el uso? Veneción de resistencia Defensa y recarga A ver este Único eligeros de lanza Uno de cuatro ¡Va! 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 ¿En qué dificultad está? Está en normal Bien La ruta al área más alta Debería estar abierta ¿Qué es esta mierda? Ok Perición de suerte Pues no Pregunta Los ecos que me llevo aquí Son los que se reflejan O sea, si no gasto ecos aquí Se reflejan en el mundo real Donde es permanente la salud ¿O estoy diciendo tonteras? Así es mi nalga, dice Ok, ok Dices tonteras Dice, de hecho lo pusiste En nivel fácil No, decía que era La dificultad En la que estaba planeado Puedes guardar Para futuros combates Ok, ok, ok Solo se utilizan en las hueldas Va, va, va Ok Los ecos efímeros Buenos Son ¿Eh? Los ecos efímeros Bueno Son efímeros Te mueres Y se pierden O se regresa a la costa Ok Ok, ok, ok En pausa sale la dificultad A ver, a ver, a ver ¿Dónde está? Voy a la costa Probabilidad Dificultad Muestra determinación Dificultad Voluntad Determinación Dificultad inicial Recomendada Pues ahí está, güey Es la normal Digamos, voluntad Es fácil Determinación Es Normal Coraje difícil Dificultad muy aumentada Muy difícil Me imagino Y maestría Pues es experto, ¿no? Pero si lo cambios Vuelves a hacer todo Dice Ahí está, güey No mames Está normal Sí, güey Estamos en normal Siempre juego en normal, ¿eh? Siempre juego en normal yo Ok Pronsigamos Pronsigamos Ok, ok, ok Lo voy a puchar acá ¿Hora? Mames Espérate 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 Espérate, pendejo No mames No mames Ok Ok, ok, ok Ok, ok Ya, ya, ya Estás enojado Ya te estoy Ah, madre No me estés pendejeando Pinche Pinche Miren El ratero El ratero Dice Ya Ya Ok Ok Tranquilo, Kratos Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ok Yes ¿A dónde chingados vas? Venga Yes Yes ¿A dónde? Ah, la madre Ok Ahorita sabes que te voy a chingar, ¿eh? Te voy a chingar Cuando te chinges vas a decir Ya no me chingues, no Espérate, 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 espérate Vámonos Vámonos Ah, mi cabeza, pendejo Quédate quieto ¿Qué no ves que te voy a matar? Ah, la madre Ok Vámonos, perra Te dije que te iba a chingar Te dije que te iba a chingar ¿Hiciste algo? No Y esa fue la representación del SAT En el mundo nórdico Restabla de forma inmediata Una buena cantidad de la salud de Kratos Como si yo necesitara esas mamadas Bendición de fortuna A ver, la voy a puchar acá Sello de maestría Y guau, ahorita me van a madrear No mames, no mames Otra vez el trono Felicidades, viejo amigo Sin dudas triunfarás en Valhalla ¿Dónde está mi mir? ¿De verdad es todo lo que tienes que decirme? ¿Tras todo este tiempo? ¿No puedes improvisar un mísero hola Para una de tus víctimas más favorables? Hola, Elios ¿Dónde está mi mir? ¿Cómo voy a saberlo? ¿Por qué no lo vamos a buscar? ¿Sí? Ah, qué cagado Elios, ver en el códice El Valhalla trajo al dios del sol De mi tierra natal Nunca te conté de Elios Un olímpico que se cruzó en mi casería Por la venganza Necesitaba su poder Y lo obtuve separando su cabeza de su cuerpo No me enorgullece lo que hice Y el Valhalla está usando eso para provocarme Es bastante desagradable Y me alegra que nunca tengas que conocerlo Porque cómo chingaba el pinche Elios Andaba ahí el ridículo Con sus caballitos Y decía Forward Forward ¿Qué pendejo? Y ya después decía Este Huevos créditos Así me gritaba desde lejos Mocos Que agarro una lanza Y que me lo chingo a sus caballitos Y ahí andaba diciéndome No, gratos Por favor No me mates Que le chingo Su chollita Así dijo, eh Ok Bueno, ¿y cómo has estado Elios? ¿Te acuerdas que te salvé Una vez? ¿Te acuerdas que te salvé una vez? ¿Te querías hacer el muy chingón? No, no Los dioses Este Los humanos son débiles Mírate, chingón Ok Dios Está muy cagado verlo allá atrás Pues así lo traía en God of War 3 De hecho, sí Tú no eres mi aliado, güey Debes ponerme al día Sobre tu última saga De sangrienta venganza Ya no soy esa persona No querrás decir Que te aflandaste No puedo creerlo Una vez espartano Siempre espartano No, no me vas a engañar, Kratos Ya sabes lo que dicen No puedes esconderte De un dios del sol En las sombras Al menos Eso deberían decir Ya cállate, perro Te vuelvo a desnudcar, eh Mira que te voy a desnudcar otra vez, güey Te voy a picar un ojo Ok Te callas o me tiro un pedo, eh Me voy a tirar un pedo, güey Yes Y el mimir me ha dicho que no están chidos mis pedos Cuando Cuando este güey acaba de decir panteón Se refiere A un grupo de dioses ¿Cierto? Como que a un nueva A una nueva Saga, digamos así Mitología Dime La decoración Ya te es más familiar, ¿no? Una poderosa cadena Ok Qué buen augurio Siempre tuviste mucha suerte Con las cadenas Esto resultará Muy bien para ti Puedo sentirlo No, dice Se refiere al panteón rococó Ah, ok Es lo que pensé No, mami Y mira si están los tres, güey ¿O no? Así están los tres, güey Oh, me encantaban las espadotas Digo, las, este Los, esos puños Que le quitó al Hércules Están chingones ¿No los trajiste, Elios? Oh, ahí está Hogar Dulce hogar Mocos Mocos Ok Buenas noches Llegué a mi casa Mira, 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 mira Echos muy efímeros Aquí también había, ¿no? ¿Es lo para dónde aquí? ¿Aquí para dónde? Bueno Muy bien Esta habitación debe darte muchos recuerdos ¿No es la cámara de sacrificios? ¿Dónde dejaste que un soldado ateniense Sea chicharrara solo para poder avanzar? No, man Nunca pensé que volvieran a A este momento en específico, güey Qué chingón Mejor que yo de morro cuando juega esa parte Sí me dio cosa de Güey No, man ¿Qué gritaba el güey? ¡No! ¿Estás bien, amigo? Bueno, ya está muerto ¿Qué haces, Kratos? ¿Me vas a sacrificar? ¿De nuevo? Más o menos, primo No tienes pedo ¡Ah, cabrón! Es el enemigo Los enemigos de Godfrey 1 ¡Síguetelo! Legionarios no muertos Bajo el mando de Ares Los soldados practicaban hasta que el entrenamiento era parte de sus huesos Esto no es solo una expresión Cuando se invocaban los huesos de los caídos para que volvieran a pelear Los guerreros no muertos conservaban sus habilidades con la espada E incluso si perdían sus almas Mira más datos Supongo que hay que empujarlo Ya, 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 ya Supongo que hay que empujarlo mientras aparecen los huesos, ¿verdad? Perdóname, este, Elios Bien, haces contacto visual mientras me empujas hacia mi perdición Qué especial toquecito personal Me hace ver mi posición Sobre todo, tras tan larga y agonizante deliberación ¿Sobre qué hacer? Ah, qué tan reacio dirás que estabas de sacrificarme en las llamas cuando te pregunten Dios! Ay, qué, qué chingón, cabrón ¿A dónde? Ya Mira, traigo una nueva arma, perro Ok Vamos a llevarlo, de regreso Odio decepcionarte, grandísimo idiota Pero recuerdas que soy un dios del sol, ¿verdad? ¿Crees que le temo un poquito de fuego? No me amenaces con algo bueno, Kratos Quizás me llene de poder y logre mi forma final Quizás explote y te lleve conmigo ¡Cáise, cáise, niño! ¡Cáise, niño! ¡No más! ¡Ve nomás! ¡Cáise, cáise! ¡Cáise, cáise! ¡Cáise, cáise! ¡Ah, chinga, tu madre! Presiona, pa... Ok ¡No mames! ¿Por qué tienes esa espada, güey? ¡Yus! 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 ¡Ay, la madre! ¡Ve nomás! ¡Ve nomás! ¡Ve nomás! ¡Ve nomás! ¡Ve nomás! ¡Yus! ¡Ya! ¡Ya! plegado Ahora está disponible el pedestal de ira Pero siento que no lo apreciarías Ah, está cabrón Güey Me fui para atrás, güey Oh, pues ahora sí que ponga la escena de De parchamiento, ¿o qué? Hora de otro empujoncito Vamos Te quiero llegar a la parte de Afrodita, ¿eh? Ya, Kratos, en serio, sácame de esta jaula Ya no es gracioso No puedo creer que me vayas a azar por capricho Por suponer que es lo que Valhalla quiere que hagas ¿Alguna vez consideraste que quizás tus instintos Son solo pensamientos que aparecen en tu mente Y que quizás no sean más reales que los venideros? ¿Puedes considerarlo? ¿Rápido? Haz un sacrificio Oigan, ¿y qué tal si ese güey es mi Mir? Bueno, no puedo hacer otra cosa ¿De verdad solo me vas a prender fuego y ver qué pasa? Te lo juro, no cambiaste ni un solo... ¿Hermano? No mames, quítalo, quítalo de... ¿Qué hago aquí dentro? Mir... Te dije, güey, quítalo ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! Sácame de aquí ¡Hermano! ¿Qué es esto? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Lo intento! ¡Hermano! ¡Deprisa! 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 ¡No tengas miedo! Solo volveremos a la puerta ¡Yo no lo creo! Creo que rompiste el funcionamiento de Valhalla ¡Creo que es el final, hermano! ¡Vamos a sacarte de aquí! ¡Sí, Grun! ¡Amor! ¡Estás en llamas! ¡No debería estar aquí! ¡Vamos a sacarte de aquí! ¡Oh, cariño, viva! ¡Venir! ¡Oh, no! ¡Pobrecita! ¡Mírate! ¡Tú no deberías haberlo hecho! ¡Yo me curaré, tontito! ¡Tú y Kratos no podrían! ¡Pero ya están a salvo! ¡Sigrum, lo siento! ¡Yo fui tan tonto y...! ¡Después, amor! ¡Necesito un minuto! ¡No! Estaremos en deuda contigo Para siempre Y yo No estaré con ustedes ¡Mi señora! ¡Para! ¡No me convence, jefe! ¡No me convence! ¡Esto podría tardar un poco! ¡Ve, Kratos! ¡Regresa! ¡Y haz lo que tengas que hacer! ¡Machos como el picorito! ¿Cómo se llama? ¡Ah, Dende! ¡Como Dendeira! Dice por acá Hasta una cabeza cercenada Tiene más vida amorosa que yo ¡Ok! ¡Ay, qué interesante esa parte! Estuvo muy chingona ¡Vamos a lo que sigue! ¡Un intento más! Bueno, eso fue bastante aterrador Un momento estoy en un bosque Y al siguiente estoy en una jaula Llena de fuego Te convertiste en Helios Y luego otra vez en ti Fue impredecible De acuerdo En verdad no sé Si avanzamos demasiado O si nos estancamos demasiado No pararemos Debo enfrentarme a esto Lo sé, hermano A ver, vamos Si le pongo aquí dificultad Muéstrame coraje Este... No empiezo desde el inicio, ¿verdad? Vamos a darle muéstrame coraje Ok No entendí ¡No mames, Kratos! ¡No mames, Kratos! ¡No mames, Kratos! ¡No mames, Kratos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Queda, cuidado, cuidado, Kratos! Tonto yo, tonto yo Cuidado hermano Estás cubierto de Bifrost Ahora sí, sí Ahora sí, sí Ya llegué Ah, que la chiquita Ya, 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 ya Para la gente de YouTube Voy a ser muy sincero Voy a ser muy sincero Así es Puta, hasta me da pena decirlo Le bajé la dificultad ¡Le bajé la dificultad! ¿Y qué? Baja probabilidad de suerte, eh De que cualquier golpe de espada Otorgue un aumento de fuerza Vamos a jugar con la chita ¡Uy, uy, uy! Pues qué manco Me decepcionaste ¿Sí, animal? ¿Dónde dice gameplay de experto? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Dime dónde dice Y te doy un beso Yes Vámonos Ah, que su pinche madre Quítate, pues ¿Sabes qué sería el colmo? El colmo sí sería Volver a perder en difícil No avanzar en difícil ¿Te imaginas? Ira del antiguo de escarcha Eh... Toque de hell Eh, me gusta más este Ataques runicos Dos de cinco Cielos, qué runico Golpe de Alfheim Ahora Dijiste a Silvia Que no podías darle Lo que necesitaba Hablaste desde la cobardía Sí Obvio Pero la situación Me aterrorizó Te imaginas saber de antemano Que no eres suficiente Para alguien Y luego ver Cómo se da cuenta Poco a poco de eso Admito que se me helaron Hasta los huesos Supones que sabes Cómo se sentirá En el futuro Pero por qué desmerece Sus deseos presentes Y los tuyos No puedo ignorar Cosas que sé Ella romantizó Nuestra relación Tal y como yo lo hice Pero qué futuro Podemos construir Juntos Mírame hermano Seamos realistas Si alguien te denigrara Como tú lo estás haciendo Ahora contigo Querría darle Unos cuantos Hachazos Ah, resulta que Kratos Salió terapeuta ¿No? Dios nórdico Y también terapeuta Cielos Qué nórdico Ahora sí me lo voy a chingar Pichas ranas Pendejas Ven acá Está hablando Ven wey Ven, ven, ven Órale Así lo hacemos En esta palapa Perro Míralo, míralo, míralo Cállese ya Hola Ah, ahí estás Ahorita los amigos Se madrieron a tus amigos Se madrieron a tus amigos Pero no te preocupes Ahorita yo te madré A ti también Mamá Aguántame un chingo También así Jugando normal Ven amigo Amigo No te escondas, primo Ya, perdón No te haya enojado Que vengas Pendejo Verlo Dios 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 Perlo, perro Melo, pelo Lagartija estúpida Kratos El dios de los chismes Bendición de justicia Bendición de defensa Fuerza de defensa Errúnico Defensa de vitalidad Vamos a ver Ven hijo No te voy a pegar Ven Aliento de tamur Ataque muy potente Que inflige daño A todos los enemigos Dentro de un área Extremadamente grande A todos los enemigos A ver este Creo que este no lo tenía ¿No? Ajá Dos de cinco ¿Hora? Uno Ok Vamos a la siguiente zona Totalmente en vivo No sé si subir esto Vale Volviendo a lo de Sigrun Y tu baja autoestima Mira hermano No voy a disculparme Por querer que tenga alguien Que pueda hacer todo Para ella Se merece Lo mejor ¿Y por qué no se merece Al hombre más inteligente Con vida? A veces Creo que cruzas Los límites hermano Fue demasiado No Kratos Agradezco tu opinión Y honestamente Si yo tenía razón ¿Por qué estoy Tan enojado Conmigo? Pues es que sí También tú Kratos O sea Nada más es una cabecita Date cuenta mi Mir Bueno También Ella Ella te quiere Primo Ah cabrón Este pinche torote ¡Píjale al culo! Ah mames Este torote Miren 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 ¿Qué estás haciendo? ¡Se enoje! No te estés enojando ¿Eh? Ah Mi cabeza ¡Vámonos! ¡Cayoken! ¡Ah quítate! Ok Pinche chingadera Pinche golum ¡Quítate! Ok Me voy a chingar al otro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás perro? Ven ¿Cómo chingas? Pinche gremi ¡Vámonos! Ahora sí ¡Vámonos! Ok Cuidado Ok ¿Te dolió mucho Trunks? ¡Vámonos! ¡Viva el rodeo de Santa Marta ¡Perro! Y se empieza a escuchar El rodeo de Woody Ya está aquí Con Jesse La Vaquerita Ay que rica Estaba la Jesse La Vaquerita Perdón Perdón No sé qué me pasó Yes Yes Ok Mira que diferente Ya salí con sal Recarga Mejorar Ok La Va a puchar aquí Dice Pero es un juguete Pues ya sé Pero pues así escribieron la canción Yo no me la estoy cantando Ok Vamos a ver Está muy fácil Súbele la dificultad Venga Te voy a chingar Te voy a chingar Órale Pinche piedrazo Cuidado con los cuernos Sí Ten cuidado con los cuernos A nadie le gusta que le pongan los cuernos Quíralo ya Ya lo estoy viendo Amigo Ok Voy para allá Ah mi cabeza Ah mi cabeza Ay pobrecita ¿Estás bien amiga? Dice por acá Ya puedes hacer el latigazo A ver si sí Ah perro ¿Ese quieres? ¿Ese quieres mi amor? A ver otra vez Lo voy a puchar aquí Sí Que le suma la dificultad Fíjate Tiro Restar de forma inmediata Una cantidad moderada De la ira A ver Esto me va a ayudar Espérame Ok Ok Continuemos Continuemos Totalmente en vivo Y de repente El enemigo grita ¡Yo! ¿Qué dijiste a mí? Ah Mira la vida Mira la vida Pero dale Izquierda Derecha Left Right Izquierda Derecha Left Right El clásico 1-2 Ah no Ese es otro Ese chingado Bifrost Como chingada Eh Ahí te va El Ok Está bien Aquí va El rayo Láser Lo siento Perdón Perdón Permanito Perdón 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 ¡GAYU Ah, mi cabeza Ya, ya, ya Ya pues Vámonos Ese es el que necesitas Mi mamá tiene una granja Se lo voy a llevar ella Hacha evasiva Aumenta en gran medida la potencia De las habilidades de remolido de hachas Y tormenta evasiva Al empillar el hacha Obtienes una probabilidad moderada de suerte Ok Listo para ir al siguiente espacio Debería estar libre Lo que estoy viendo, primo Y supongo que también O sea, puedo Ah, no, mira Ya no Ya no está disponible Porque les iba a decir Supongo que puedo entrar otra vez ahí, ¿no? Pero no No, no, no No, 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 no A ver, quiero probar algo ¿No será que...? No, güey Bueno ¡Ay, no! ¡Ay, no, pinche diablo! ¡Ay, no! ¿Qué pone más perro, güey? Ah, cabrón Ok Ok ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Dios! Dale a culo, güey ¿Qué pasó, primo? ¿Estás bien? ¡Vámonos! Ah, mi cabeza Muy bien Pues sí, mira Así ya podemos avanzar con la historia Caracas de reliquias Las reliquias de Bajala Tienen recargas muy cortas Pero cargas limitadas Activa una reliquia con L1 Más círculo Quizás quieras recargarlas Al visitar una tableta de empeño Ajá Empocas a los enemigos con fuerza Y otorga una obra de protección Ok A ver Restore de front mediata Una buena cantidad de ira de Kratos Mejor esto, ¿no? Ah Ahora entiendo Deben mantener los reinos fundamentales En el estante superior Aún no soporto que Sigrun Se haya dañado a sí misma Para salvarnos O que haya dañado Su conexión con Valhalla Lo cual para ella Seguro sería Habrá consecuencias Más allá De su seguridad Creo que de cualquier modo No puedo estar seguro Pero sin dudas Comenzaré a preocuparme Por ello a partir de ahora Muchas gracias De nada, güey No, pues yo nomás preguntaba Dice el Kratos, ¿no? Nos serviría una ayudadita Por tiempo limitado, ¿no? Afinación del hacha Afinación del hacha De la mi etán Con los recuerdos De la escarcha Ok Va, 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 va Mejorar Ir a la antigua escarcha Recursos A ver, lásercito Láser Pucha el R1 Para extender Tu duración Va, 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 va Hola Mugos El pinche diablo Ah, como chingas Quítate Fue Venga Vente perro Ok Puchan aquí A ver Estamos junto a esas estatuas Dijiste que eran jueces Más o menos Quizás los planos superiores De Valhalla Corresponden a los confines Más profundos De tu memoria A ver Ir a qué vamos a encontrar Oye Ok De nuevo por acá Hola Yo de nuevo Necesito que seas útil Si debo cargarte Dime lo que veas en la pelea Si, si idiota Oh man Está muy cañado Sí, sí idiota Si Ok Ok Ya wey Mira Cero rencores También te andaba chingy chingy Que Forward También tú wey Verte pensar Qué interesante Recompensa reliquia Edificio Grifo de Veni Veni Ok A ver Vamos a verles Ah, pero no tengo Y esa tampoco tengo No tienes ni madres Hijo Bueno Pero aquí hay jarroncitos Bueno Voy a entrar aquí Y Te callas el pinche Cico Te pica un ojo Te dejaron afuera Será mejor Que usmeemos Por el viejo vecindario Veamos Qué tipo de conocidos Quieren reconectar Desafío cronometrado La dificultad de los enemigos Aumentará al terminar Cada nivel del contador El contador se detendrá Al regresar a las arenas ascendentes Ok Pues vamos Eh Será para acá O para donde chicas es Ahí voy Ahí voy Espéreme Globo ocular Flotante Tentáculos No Esto no Ok Este parece Fácil Ay Güey ¿De quién es ese ejército? De nadie Pero dime ¿Qué es eso? Magia by Frost No es mi favorito Racio láser Dale culo Otro de los objetivos Del Valhalla Estupendo Ok ¿Y ahora qué obtenemos de aquí? Ok Ah Llama Árale Ok ¡Ay Dios! Bueno Aquí había otra Ah Mi cabeza Dice Crato Venga Mira ¿Te acuerdas de estos? No mames La rola Güey Mira pinche Elio Mira 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 Cómo te rebané Pentejo ¡Ajá! 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 ¡Como chingas! ¡Oiga! ¡Oiga! No No ¡El ¡El Madre! ¡Qué ¡Fa! ¡No! ¡Sí! ¡Qué ¡Mamos! ¡Buscracidio! ¡Ah! ¡Cuídate! 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 Ok, todavía tengo más tiempo. ¡Vámonos! ¡Ah! ¿Para dónde chingados es? Lo voy a puchar este. ¡Primo! ¿Dónde estás, primo? ¡Primo! Creo que me estoy regresando. Aquí está el otro. Ok, listo. ¿Sí, pendejo? ¡Cállate! Ya te dije, me voy a tirar un pedo ahí, güey. ¡Venga! ¡Thrash yo láser! Es que... ¡Eso, cabrón! ¡Gracias por ayudarme! ¡Venga! ¡Ah, mi cabeza! ¡Mi cabeza! ¡Ah, cabrón! ¡Ya! 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 ¿No? Hay que seguir rotando. ¿Estamos en llamas? ¡Qué buen cambio de ritmo! A ver, espera, espera. ¿Falta una? ¿Falta la otra? Ok. Ok. Eh... ¿Cuál era la subida? ¿Cuál era la subida? Ya no me acuerdo por dónde. ¿Era por acá? Era el principio, ¿no? ¿Cuál de chingados era hasta el principio? ¿Será por aquí? Yo digo que sí. Ok. ¡Oye! ¿Para dónde chingados es? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Para dónde piste es, primo? ¡Ah, chingada! ¿Para dónde era, güey? Ah, era para acá, ¿no? Ah, era para acá, era para acá. Era aquí, era aquí, era aquí, era aquí. A ver, ¿ya tengo más de estos? Decisiones, decisiones. A ver este. Aumenta el tiempo disponible para rechazar un ataque, eh. Ah, ok. La neta no estaba tan chida, eh. A ver si me puedo dar un poco de salud. Hola de salud 2. ¿Si me dio salud? Bueno. Vamos a darle. Oye, qué pinches rolotas, eh. Otra vez aquí. Buena oportunidad. ¿De cocinarte? ¿Quieres que te cocine, güey? ¡Arpías! ¡Bueno! ¡Ahora sí que hay una fiesta! ¡Las arpías, güey! Estas chicaderas, la neta, no me da gusto verlas, eh. ¿Cómo chingas las pinches arpías, güey? ¡Ay, diosito! ¡Ándale, cabrón! ¡Estás chingando! ¿Qué planeas hacer esta vez, Kratos? No, espera. No, no me digas. El suspenso es a decir verdad. Lo único que me mantiene despierto aquí atrás. ¡Ya cállate, primo! ¡Ya cállate, culero! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya cállate! ¡No! ¡Implacable como siempre! Extracion dura. Los enemigos griegos pueden extraer la ira espartana. Impacta al enemigo atado con el arma apropiada, antes de que la ira espartana se pierda. Ahora Ok, ok Arma equivocada, viejo No dejes que nos pegue Ok Entonces Ya voy, ya voy Vámonos Ya Cálmate Míralo Cálmate ya No piches con casos No más Estas cripturas tuertas alguna vez fueron pacíficos pastores de ovejas que vivían en soledad en las islas de mi tierra natal Durante la primera guerra de los titanes fueron esclavizados y los obligaron a luchar Poco después la práctica de usar estos poderosos brutos en combate se volvió demasiado común O sea, hay un chingo ¿Cuántos ojos le arrebataste a esas madres, Kratos? Le faltó sacar el ojo, ¿vea? Sí Veamos qué brillante movimiento planeaste No, pues nada O sea, nomás no meter la cabeza ya Ah, Kratos Creo que no deberías ¿Sabes qué? Olvídalo Me gustaría verlo Si Ah的時候 Kratos Ah 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 ¿Hermano? ¿Dónde estamos ahora? Tyr. ¿Tú enviaste la invitación? La hubiera firmado. Pero era importante que vinieras por tus propios motivos. Entonces no eres una ilusión. En persona, viejo amigo. ¿Qué quieres? Sé con lo que estás luchando, Espartano. Lo entiendo más de lo que te imaginas. La vergüenza. La duda. La pregunta. Para la cual no podía encontrar respuesta hasta que llegué aquí. Hace mucho tiempo. Y atravesé esa puerta. ¿Qué hay allí? No vine para arruinarte la sorpresa. Solo para ayudar a que te prepares. ¿Por qué? Porque puedo. Porque para nosotros, la lucha ocupa el cuerpo. Mientras que la mente resuelve el resto. No me jodas. ¿Por qué? No estás listo. Aún. No me jodas. Es neta. Muéstrame. Pero, pero somos amigos, güey. Está bueno, está bueno, está bueno. Está madreo, está madreo. Está bien. Venga. Ah, mi cabeza. Ven, no se cubra, perro. Racho láser. Venle, culo, güey. Eso te pasa por zorra. Ah. Cuidado. Dios. Cuidado, 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 cuidado. Un hombre en guerra consigo mismo genera un déficit. En su concentración. Es impasible. Se necesita. Y se sorprende muy fácil. Un hombre en armonía consigo mismo tiene un momento más despejado. Mejores retintos. Ese hombre está listo para ganar. Está listo para avanzar. ¿Sí, mi amor? Cuidado a la derecha. Déjese venir, perro. Ah, mi cabeza. ¡Prepárate! ¡Au! ¡Vamos! ¡Le, le, 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 le! Ahora son luchas para ganar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi cabeza! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Mi cabeza! ¡Rasio láser! ¡A ver si muy cabrón! ¡Venía el vieil león! ¡No que venía el vieil león! ¡Madreátelo! ¡Chígatelo! ¡A su máquina! ¡No! ¡Bien hecho, Kratos! ¡Me rindo! ¡Bien! Quizás ya estés listo. Yo. ¿Te soy honesto? Nadie puede decidir eso por ti. ¿No? ¿Entonces? Tyr. Se reveló que Tyr fue quien envió la invitación al Valhalla. A pesar de mis dudas iniciales, no cuestionó sus intenciones. Siente una alianza conmigo y solo quiere ayudarme a encontrar el camino. Está dentro de los oponentes más fantásticos que haya enfrentado. Y siento que mis habilidades se agudizan. Pero su percepción de mi lucha es igual de valiosa. Ahora entiendo, de primera mano, por qué lo quería tanto en su época. O por qué lo querían tanto, más bien, ¿no? Oye, ¿y tú también, como dios de la guerra, también, este... ¿Te ligaste una afrodita de tu mundo? Y así fue como, este... El babo se chingó al Buki. Yo... No estoy listo. Todavía. Pero lograremos que te prepares. Nueva tarea alterna desbloqueada. El ciclo. Esta tarea otorga triunfo divino y se reinicia cada vez que derrotas a Tyr. Puedes encontrar el ciclo en metas, en tareas. Presiona el botonzote en medio, el táctil, para abrir el menú. De al cambio, quienes se adaptan triunfan. Y los estrictos fallan. Sí, mi amor. ¿Y qué más, mi amor? Peto de nieve elevada. Ok. Fíjate. ¿Y qué más, mami? Un poquito, nenorra. A ver, sí, sí. Adelante. No nací con el privilegio de algunas de mis hermanas de armas. No me criaron para la grandeza. Solo era la hija de un pobre posadero. De hecho, ni siquiera era su hija. Él me crió luego de que alguien me abandonó allí. No tenía muchas ventajas en la vida. Pero sí tenía algo. No le tenía miedo a nadie. Si alguien buscaba un puñetazo en el rostro, no lo pensaba dos veces. Así me gané muchísimos problemas, es cierto. Pero también aprendí cómo pelear. Es suficiente por ahora. Seguiré después. Ok. No, pues qué viejota, ¿no? No hay versiones muy sabias aquí. Estadísticas. Vamos a darle un poco de defensa. Vamos a darle un poco de correr único. Vamos a darle un poco de vitalidad. No, un poquito de recarga. ¿No todas estas las había mejorado? Suerte. Ixalan de la princesa nórdica. Salud e ira. Un poquito de salud. Un poquito de pechuguita de pavo. ¡Mejora de salud! Un poquito de pechuguita, eh pavo. Así es, porque le puse en fácil. No habíamos visto a nadie lidiar con el Valhalla como tú. Sí, 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 porque le puse en fácil. Pedestal de reliquias. Las reliquias ahora se pueden equipar en el pedestal de reliquias al iniciar una incursión. Puedes encontrar y desbloquear más dentro del Valhalla. Activa una reliquia. L1 con círculo. Quiero un lado de choque. Quiero hacer un atendimiento. Empocar a los enemigos con fuerza. A ver esta. Vamos a intentar esta. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Escolo de estrellas destruido? ¡Va, va, 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 va. Irá. Irá, mami. Sigrun. ¡Qué bueno verte de regreso! Freya solo estaba siendo prudente, estoy muy segura. ¿Cómo va su viaje? Descubrimos quién es nuestro anfitrión, Tyr. ¿Con qué, Tyr? Sí, y además sin proyección. No sabía que su vínculo con el Valhalla fuera tan fuerte. Pero tiene sentido, él lleva más tiempo aquí que yo. Fascinante. Está cabrón el Tyr, es cabrón, es cabrón, tu primo. No, mete otra vez. Kratos, alegra volver a verte por aquí. Parece que el Valhalla preparó algo especial para ti en la sala de cronos. Te veo pronto, Kratos. Ahorita nos vemos, mi amor. Ahorita te veo, nenuco. Lanzamiento de lanza, trampa de serpiente, espadas calcinadas. ¿A qué le damos prioridad? Pues ahorita las espadas, ¿no? Casi no usamos la lanza, güey. Pero bueno. Pero bueno. Pues ya ni modos. Ahí está la pintura. Una vez más. ¡Vámonos! Aquí se aplica el repito exactamente. A ver este. Este ya lo tenía. Sí, ¿verdad? Sí, este ya lo tenía. Llama de Helios. Este ya lo tenía también. Vamos a ver este. ¿Ya te has espoliado algo de DLC? Sí, sí, mucho. Maestría de armas. Golpeo a Alfheim. A ver. ¿Hora? Recuerda esto, Carlos. El recuerdo es fresco. Una escena familiar para cualquiera que conoce. Güey. Huevos. Hora frente a la encrucijada de una decisión catastrófica. Sí, hermano. Habías hablado de tu pacto con Nares para mantener a Raya en la Horda Barca. ¿Cuándo le vendí mi alma a un dios de la guerra? ¿Por qué me lo muestras? Bueno, si tuviese que adivinar, diría que quizá para hacerte sentir como la mierda que eres. Él es necesario. No es parte de mi diseño. Debe ser de Valhalla o tuyo. Al menos no me ha reemplazado de nuevo. Aún. Parece una gran persona. Ese güey es caca. Pero tenía unos caballos bien chingones. Ah, perro. Entonces es una parte del recuerdo de tu paso por Alphine. Dime. ¿Quién era Kratos de Esparta el día que le juraste lealtad a Ares? Era el capitán más joven del ejército espartano. Me gané una reputación por mis habilidades de combate y mi liderazgo en el campo de batalla, pero también por mi agresividad. Estaba decidido a no perder jamás. Y hasta entonces, así fue. Mis hombres eran leales y feroces. ¿Cuántos espartanos comandabas? Ese día no los suficientes. ¿A cuántos bárbaros enfrentaste? A miles. A perro. Veamos. Ahora Kratos recibe daño y pierde ira cuando el bloqueo se rompe, debido a ataques de anillo amarillo. Tres encuentros. Recompensa fuerza embargada. El daño de arma se reduce, a menos que las barras de habilidad de permafrost, inmolación o trabellino estén completamente llenas. También se reduce la tasa de recuperación de la barra. Golpe de desgracia. Fuerza embargada. A ver, pues este. Ya ni vi cuántos encuentros duraba, pero bueno. ¡Yes! ¡Ay, güey! ¡Ah, perro! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, Kratos, qué rico! Perdón, no sé qué me pasó. Ok, por eso puede. Por acá sí. ¡Oh, perro! Cuatro encuentros, dice, por acá. Ok, gracias, gracias. Ok, vamos a ver. Y de repente se escucha. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, ay, ay! Mira, mira. ¿Dónde, chicas, vas? ¿Qué pasó, reinita? ¿Ah, sí? Va, va, va. ¡Encima de ti! ¡Ah, mi cabeza! ¡No! Ok. Sé que tengo que usar las de estas, pero... ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Pérame, espérame! ¡Pérame, mi amor! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ya, mi amor! ¡Ya, por favor! Y entonces dice... ¡Ay, qué vale! ¡Quiero vejía! ¡Ay, esta chingadera! ¡Ah, mi cabeza! Ok. ¡Toma! ¿Dónde hay mi chiscopetón, güey? ¡Eso! ¿A dónde, chicas, vas? ¡Muy bien! Pues así que yo haya visto que les dan el amadre con el daño o no... No vi tanto, ¿eh? Al empuñar las espadas y agarrar a un enemigo, otorga un don de fortaleza. Aumenta el daño que inflige el estado de quemadura. ¡Va, va, 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 va! ¡No manches, Kratos! ¡Ese que mataste era un vagabundo! ¡No! ¿Por qué no lo ocupas tú? Pareces capaz. Para los mortales de estos reinos, soy un mito antiguo, olvidado hace mucho. Los días en los que podía soñar con unificar estos reinos quedaron atrás. Pero a ti te ven como el héroe del Ragnarok. Te conocen, te respetan. Y por lo que vi, estás más calificado para esta tarea. Solo debes prepararte. ¿Te intento? ¡Sí, mi amor! Intenta, desgraciado. Aumenta la acelerada a la que consigues ir a... Ok. Ah, pero quería ser streamer, ¿no? A iniciarlo desde el Ascension. A ver, ¿este qué me daba? Ah, este es un signito de intervertencia. Vaya, qué lugar tan recóndito del Valhalla, ¿no? Veamos qué más encontramos por aquí. Ok. ¿Qué es esta mierda? Ah, esto era así, ¿no? ¡No! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ya, mi amor. No, no, no. No, no. No, no tengo el toque. Mira uno de esos. Por eso nomás está de adorno. No, ¿así? No, hay que prenderlo, primo. Hay que prenderlo, primo. Tenías que ser así, mira. ¿Qué hay otro? Buenas noches. Creo que teníamos que elegir un cofre o el otro. ¿Echamos un vistazo? Sí, pero primero voy a prender el DC. ¿Qué? 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 Cuidado. ¿Quién sabe qué te espera en esa niebla? Vamos a los chingadazos. Todo lo que te espera, mi amor. ¿Eres culo? Me estás diciendo que eres culo, mi mierda. Ahí está el otro. Sí, de maestría. Totalmente en vivo. Y totalmente en directo. A ver, ¿este qué es? ¿Qué es esto? Sigue de espíritu. Fin. Ah, bueno. Recompensa restante de bloqueada. ¿Ya ni vi que era lo demás? Ah, mira. Ah, perro. Tras el orden. Barreras del santuario. Las llaves para desbloquear las barreras del santuario ya pueden adquirirse en la tableta de influencia. Influencia, perdón. La influencia te da y te da la gripita. Reliquia desbloqueada en el pedestal de reliquia de la costa. Ok. ¿Se han dado cuenta que yo a veces juego, pero ni sé de qué? Parece que el Valhalla no te dejará pasar a menos que negocies. Que negocie, ¿eh? Está bien. Está bien. Uy, voy mi amor Ahorita estoy entiendo, ahorita estoy entiendo Aaaaay que es la canción, aaaaay espérame Yes Que estas tirando cosas wey, eh Aaaaay que es la canción, quítate pues Pichichanguito A ver, a ver, quítame al pichichango Aaaaay Restar deforme, tiene una cantidad moderada, fijo tirado A ver, quítame al pichichaneque Ya empezaron con el SOPA CHINA Aaaaay Lado izquierdo, va al front Ya lo estoy viendo, nene Dale perro Quiemmos quiere chingadasos, quiemmos quiere chingadasos ¿Estas bien primo? ¿Estas bien primo? Detrás de ti hermano Espérame, espérame, ya, eres tu primo o porque te enojaste? ¿Es tu novio o porque te has enojado? Ese es el que marco el Valhalla Dios Hoy estame lo chingo Hoy estame lo chingo, hoy estame lo chingo Hoy estame lo chingo, hoy estame lo chingo Dios Dale cuyo No ¿Era ese? Ah no Espera, 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 espera Dale perro, vámonos Ya mi amor, cálmate mi amor, tu no eres así Cuidado Mienta el DC ¿Dónde estas primo? Te doy el culo Ah ese se fue Aaaaay mi cabeza Mi pendejo Vamonos ¿Estas bien? ¿Estas bien? ¿Estas bien? ¡KAYUKAN! Ah perdón Cálmate Cálmate Matar enemigos usando el ataque al latigazo Provoco una onda de choque de quemadura Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba ¡S Boo JAon o! Sopachino Íralo Íralo Ah eso tiene que irse No importa Ok Vamos por acá Buenas tardes, sojete Aquí es el 17 Oh, Dios A ver si sí ¡Venga! ¡Ven! ¡Quida, queda, queda, queda! ¡Quida, queda, queda! ¡Yos! ¡Ahora sí, cabrón! ¡Ven para acá! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Así lo hacemos en Chimalhuacán! Tocó resolver, dijera los chavos, ¿no? Empuye Las atresolas de luz que causan daño Aumentado drásticamente Restauración de ira Venición de resistencia A ver, púchale ahí ¿Otra vez tú, cabrón? ¿Otra vez tú, pinche cabroncete? Es decir, que es realmente difícil pensar en algo más estúpido Que entregar el alma a Ares Justo a él Toda la prole de Zeus Está destinada a ser escoria Incluida en la presente compañía, claro Pero Ares se tomó muy en serio Lo de ser cruel e inmoral Por supuesto que no envidió tu modelo a seguir Veo que todavía usas las espadas que te dio ¿Realmente puedes afirmar que te arrepientes de una decisión Si aún aprovechas los beneficios que te dio? No sé Solo pregunto Es que no puedo tirarlas, wey ¿Alguna vez intentaste calcular cuánta gente murió a raíz de tu pequeña colaboración? Sería como contar granos de arena en una playa, ¿verdad? Algo abrumador, a decir verdad Si, y entre ellos estabas tú Y todavía me acuerdo cuando estabas diciendo Ay, sálvame, sálvame Y te voy a pagar así un chingo ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas también cuando te andaba quitando la cholla? ¡Aaah! ¡Aaah! The power of the sun ¿Te acuerdas, pendejo? Que así le hacías Dile, wey, dile Y luego el pendejo Luego el pendejo ¡Aaah! Y el Kato le tuvo que dar un chingadazo Porque no dejaba de gritar No dejaba de gritar el wey ¿No te acuerdas, oje? Ahora sí te quedas calladito, ¿verdad? Ahora sí te quedas calladito Sí Che, madre ¡Ay, mi cabecita, decía! ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? A ver, le voy a puchar aquí Parece que alguien te dejó un recuerdo ¡Ah! Es un tótem Que simboliza tu deshonra ¡Qué lindo detalle! ¡Ah! Hasta que llegaste Te juzgarán Y todos sabemos que nadie se abstendrá De hacerte pagar por tus acciones pasadas Ah, quería preguntarte ¿Te gustó prenderte fuego? Es algo muy entretenido Lamento haberme perdido el final Creo que aún tienes ceniza en la piel ¿O estoy loco? Ah, sin prisa No quiero que te sientas presionado ¿Sí, perro? Este hijo de su madre, güey Bueno, gente Vamos a continuar Si me ven diferente vestido Es su imaginación Este, si te gusta esta sudadera De piecito Y el señor del bigote En navideños Está en la parte de la descripción Les estoy hablando A la gente de YouTube Ahorita la gente de Twitch A ver, a ver, ¿dónde está? No hay nada Para ustedes Gente de Twitch Para ustedes ahí en el chat Está el bot comentándolo De repente Para la gente de YouTube Está en la parte de la descripción Ok, gente Este Vamos Nos quedamos Sí, sí, sí Nos quedamos en esta parte Y hay que pucharle aquí Va Posora ¿Hoy? Mamáme Las sirenas Del God of War 1, güey Las sirenas Del God of War 1 Ah, cómo me Castraban estos Bueno, no me castraban Literal Me molestaban Me molestaban ¿Cómo que Te castraban? ¿Una sirena? No Tápame los oídos Kratos Esto es de God of War 2 Este escenario es de God of War 2, güey Hola Hola, amiga ¿Cómo estás? No mames A ver Dice, no manches La planchada Efectivamente Au, mi cabeza Desconectate, viejo Ah, cómo chingas, eh Prueba con otra Alma, idiota Ya voy, ya voy, ya voy Ya voy, ya voy Así, así Ya cállate, Helios Ya cállate Yes 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 Vámonos Vámonos, primo Ok Ok Ya madre Ya estuvo Ya, ya estuvo ¡KAYUKEN! Cuidado, cuidado, cuidado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, ok Lo estás disfrutando, ¿no? Dios Dios Y quédate muerto Armamentos bendecidos Los ataques y habilidades de arma De Kratos Tiene una probabilidad alta de suerte Y aumentar fuerza Runas y suerte del arma actual Medición de fuerza A ver, pues este Tiempo extendido Eligido de bajada Assassinated Se recompensará con tipo adicional Tras completar un encuentro de grietas Muy bien Qué buenos recuerdos De God War 1 y 2 A ver Buenas noches Con permiso No tengo tiempo Perdón Quítate ¡Quítate! No te preocupes, Kratos Ninguno de esos enemigos No son reales Lo que es curioso Es que se entienden dolor Cree que tendría saberlo Izquierda, carnicero Ya voy, ya voy, ya voy Esto Esto, campeón Que hombre sate Venga Vámonos Así la hacemos en el norte Oh, mame Lo desbucho Junque de Ibaldi Este me gusta De Vivaldi El que tocaba musiquita No, ese es otro Estúpido A ver Lo voy a apuchar aquí ¡Moco! Ah, mi cabeza Ya, ya Ah, mi cabeza Oye, este DLC Es una belleza Para Los fans de God War Vámonos Vámonos Toma, perro A ver Lo voy a apuchar aquí Cambio trascendental A activar Inmolación furiosa Mientras la barra De inmolación Este llena Activa un cambio De reino Ahora Al empullar las espadas Y agarrar un enemigo Atordido Otro Argon don De fortaleza ¡Vá, vá, 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 vá ¡Yes, yes! Buenas tardes, mi gente Aquí es el 17 Por aquí atrás Espera, no llame con ganas Pinchelios Ya Dios No, pues por allá no es Bueno, vámonos Y después paseamos Porque ahorita ¡Fue! ¡El, el, 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 el! Miedo, ¿tú? ¿Cuándo te desnuqué? ¡Cielos, el diablo! ¡Ah, mi cabeza! ¡Y de repente crea tu gilita! ¡Quiero, viejito! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé ¡Cállate ya! ¡Uh, la rola! ¡La rola, güey! ¡Cayo! ¡Ah! ¡Ah, mi cabeza! ¡Venga! ¡Ah, mi cabeza! ¡Que estás de ti, idiota! Voy, 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 voy ¡Mogos! ¡No dejes que nos pegue! Muchas gracias ¡Pinche viejo obvio! ¡Vámonos! ¡Ahora sí, sácale el ojo! ¡Descácalo! ¡Mogos! ¡Fuevos! ¡Mira! ¡Mira, Elios! Así te hice, ¿te acuerdas? ¡Ven, güey! ¡Diablo! ¡Cómo me encantaba la música del God of War de antes, güey! Venición de fuerza y asalto a desarmado Eh, eso es bueno Venición de fuerza Estamos jugando normales por si alguien pregunta ¡Sí! ¡Sí! Ya Ya, prima Ya Ok, ahí está el otro Pero, aperte Sí Sí, me encantaba la música del God of War 1, 2 y 3, güey Yo creo que la del 2 es mi favorita ¿Dónde decía? ¡Oh, eros, archiví! ¡Oh, eros, archiví! ¡Izquierda, carnicero! También la del 3 estaba chingona ¿Dónde decía? ¡Chetos! ¡Fritos! ¡Chetos! 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 ¡Ya, quítate! ¡Ah, my God! ¡Ah, qué imbécil esto! ¡Espérame, mi amor! Pierdes energía ¡Oh! ¡Ay, qué gracia! Espérame, espérame A ver si no me matan, güey Cuidado ¡Por el lado derecho! Ok Lo siento, mami Ok, corre, corre, corre ¡Yes! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Dale, culo! Los golpes de volcada de escarcha y latigazo de llama tienen una probabilidad de suerte Defensa o recarga Defensa mejor ¿Puedo medio explorar por ahí, ah? A ver si encuentro una saludcita o algo, güey Este Un cofrecito Un cofrecito, primo Por ahí Un cofrecito que le sobre Buenas tardes, mi jefe Aquí es el 17 No, ¿verdad? Sí, sí, sí Entonces, les digo A mí me gustaba cuando decía Créditos Fritos Chetos Fritos Conchetos ¡Vamos! ¡Venga! ¡Mob! ¡Lo desnudó! Ya sé, ya sé, ya sé ¡Pinche Leon! ¡Ni dices nada nuevo, güey! ¿Qué es esta mierda? Bueno Por ahí no puedo pasar Pues vámonos al inicio Y a ver si puedo ponerme un poquito de salud, primo porque ando bajo, ¿eh? Ah, aquí hay un cofre ¿Por qué? ¿Por qué, güey? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya sé, ya sé, güey Ya sé Pero estoy buscando cofres Estoy buscando cofres ¡Ah! ¡No mames! Vámonos Vámonos mejor Sí, vámonos mejor Ya No vaya siendo Ay, mi cabeza ¿Qué hacía este? Ah Ah, ponía a todos más lento Bueno ¡Vámonos! Oigan, ¿dónde estaba el camino? De regreso Ah, mira Estaba buscando Aquí Aquí estamos Este Pero antes Quiero ver este cofre Ah, poder elegir cuando tu destino está en juego Recompensa Triunfo Divino Este que trae Sacrificio Recompensa Reliquia ¿Y este que trae? Grifo de Beneficio Dorado A ver Fuerza Arcana Los atacadores únicos Con reliquias Acumulen una mejora Que aumenta el daño Cuerpo a cuerpo Y a distancia A ver este Por ahí ardiendo Y La neta Si échate tantita salud Porque no sé Si venga un jefe O algo así O la de salud Dos Eh, métete también Un este Ah Una gran cantidad De salud A ver ¿Cuántos tengo? Bueno Con esa Supervivencia Glifos Mejorar Yuke Di Valdi Va, va, va Mejora este Cómprate unos chocoroles También Cómprate también Un paracetamol Dicen en el chat Reliquias Desbloquea la empuñadora De Ofuo El pedestal De reliquia Desbloquea en forma La empuñadora De Einwald El pedestal de reliquia Te carga todas las cargas Para la reliquia Eh, a ver Pues este Para comprarla A ver aquí Échale un poquito De almorol Llave de la barrera El santario ¿Qué es esa mierda? Ah Bueno, pero Igual esta ya Ni la ocupo, eh Una oleadita De salud Una Arrebatito Dina Y una semillita Del ermitaño No puedo Tener esta Bueno Pues va Pues así Vámonos así ¡Lista! Ok Vamos a ver Si puedo comprar Una más de estas Desata una onda De choque Para electrocutar A los enemigos La espada Desata su poder De las almas En su interior Arroja tres Chakras Bifrost Que golpearán Con fuerza A los enemigos Abre los cofres Griegos 3 de 9 A ver este También lo puedo abrir Irá Triunfo divino Moneda Ay Si ¿Y eso pa' qué es? Otra vez Perro Esa arma ¿De dónde viene? Cuéntanos bien El chisme Ah My god Ok Toma Toma Mi cabeza Cállese ya Ayúdenme Primo No seas cabrón Sangre por sangre Gloida Orbes de sangre Aquí vienen ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo Tir? Ah Mi cabeza Está bien Oh Orra perro Vámonos perro Venga Finche Kratos Eres cabrón Eres cabrón Venga Oh Diosito No mames Así es Yo 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 Uno y dos Ya Cálmate Ah perro Traes el Omnitrinks Ay hermano Debes detenerlos Antes de que lleguen a Tir ¿Por qué lo hiciste Kratos? ¿Por qué le prometiste lealtad a Ares? Tenía mucha ambición Y orgullo No podía aceptar la derrota Espérame 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 Anseaba poder ¿Eso es todo? Seguro ¿No le falta nada a esa historia? ¿No hay nada oculto? Ya Ya O sea es que no me daban ascenso En los espartanos Güey Entonces Suéltame Te estoy contando algo O sea es que también No mames No dejaban nada Ser este Soltadito espartano Güey Tenía que buscar un ascenso No mames Ah Mi cabeza Ah Mi cabeza otra vez Dios Oh Dios Ah Quédate Espérame Pues Bien No esperaba nada menos Señoros de los burros Venga Venga Vámonos Siempre me da ese Callo Dios Pues en eso ando Güey Ah Ah Su máquina Espérame Cálmate Cabrón Alza los brazos Te están tomando Sus hijos Güey Ya Gonzalo Venga Ah Que la chingada Con cohetes Con cohetes No Güey Así perro Vas a traer a tus novios Ay Ni mergas No Ni mergas Así es perro Y mira esta otra técnica Que se llama Te voy a subir A tu Mi cebollero Me rindo Tratos Muy bien Creo que encontraste un entendimiento dentro de ti ¿Podemos verlo? El estanque no son solo recuerdos Así es Que es un recuerdo más que nuestra propia perspectiva de este Conoces los demonios que se generaron tras tu pacto Conoces los demonios que llevas dentro Si Te mortifican Pero no es tan simple No La horda es enorme hermano ¿Qué habría pasado si no la hubieses detenido? Nuestras tierras habrían terminado arrasadas Y nuestra gente Abusada Muerta Gente a la que tu ejército juró proteger Un ejército al que tú lideraste ¿No sentiste la obligación de cumplir tu propósito? No temiste por la seguridad de tu tierra natal Los salvaste ¿Me perdonarías por mis actos? Perdonarlos no es el ejercicio Kratos Solo aceptarlos Aceptar que actuaste según lo que sabías en ese momento Y no según lo que pasaría Ah si es cierto Tu motivación y sus consecuencias son más complicadas que lo que quieres creer Creo que quizás tengas más por procesar Si Tengo Mucho en lo que pensar Volveré Y estaré esperando Pues si es cierto No lo había pensado así Punda Ya se va a apagar otra vez ¿Quién fue quien envió la invitación? Sí Su voz resuena en los salones No hay forma de confundirla ¿Entonces juegas el juego de Tyr? ¿Es todo idea suya? Su propósito no es jugar Aquí hay algo que debo alcanzar ¿Y qué sería eso exactamente? Un proceso Bueno Si ayuda Confío en ambos Todas lo hacemos Al igual que confiamos en el Valhalla ¿Incluso después de lo que te hizo? Conocí a las reglas Y elegí romperlas No me arrepiento Y de repente dice No me arrepiento Y chingo mi madre Si no Así dice Así dicen ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Ok A ver Puedes hablar Hace mucho tiempo Antes de convertirme en Valkyria Era sanadora en una pequeña aldea Mi padre me entrenó en el uso de hierbas y remedios naturales Para él Por venir de un largo linaje de sanadores herbáreos Esa era la única medicina real Pero al visitar la ciudad Vi sanadores que usaban magia Solo magia Para tratar a sus pacientes Vi que funcionaba Y de maravilla Intenté decirle a mi padre Pero dijo que la magia iba en contra de su filosofía Era un atajo peligroso que transgredía la tradición Como buena hija Respecté sus convicciones Pero todo eso cambió cuando él enfermó Ese es un buen momento para detenerme Cuando avances más en tu viaje Te contaré la siguiente parte de mi historia Armadura para pechito Coraza de luna Valle oscuro Elevada Pues ninguno de estos me late tanto ¿Este sí? Ah, esta es de Zeus Hay uno que sí Dije Ah, perro Me gustaba mucho Mira, mira Este, este Este estaba perro Del oso maduro ¿No? Se llama Armadura por muñecas Majestosos De Antbody Estos están buenos Encuera lo mejor Dice Mejor te encuera a ti Guardianes de luz guía Filtro Este es el que tengo, ¿no? ¿O no? Bueno, yo no sé Cuadro del caos Pierde cero Estoy totalmente vivo Está bien bonita Tu fusca, amigo Ok Va Vamos a seguirle Totalmente en vivo Totalmente en directo ¿Qué dice aquí? Nuevas recompensas Nuevas oportunidades Así lo es, nene Delicioso Sello de maestría Y sello de espíritu Nuevas tareas Mata enemigos Con el hacha de leviatán Ah, perro cero De cincuenta Bueno, la siguiente vuelta Entonces hay que hacerla Con el hacha del leviatán Armadura espartana A ver Puedes hablar Y ahí estaba La señorita que atraía peleas Si no era yo quien comenzaba la pelea Era quien corría a unirse a una Quizá haya algo en el agua de Asgard Pero parecía que siempre había una pelea lista para mí Necesitaba la adrenalina Algo que me mantuviera alerta Que me hiciera sentir viva Estaba motivada Sin miedos Ni mucho sentido común Que me contuviera Me gané cierta reputación Y eso terminó siendo un problema Había un bravucón al que humillé Que me guardaba cierto rencor Y que intentó localizarme Descubrió de forma muy fácil Quién era yo Y dónde vivía Pretendía darme una lección Seguiremos desde aquí Cuando avances un poco más Y de repente se escucha ¡Mierda, Joel! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen, güey? ¿Qué hacen? A ver, decía acá Armadura espartana A ver, vamos a ver Dice por acá ¡Qué bonita voz tienen las valkirias! ¡Vea que sí! Armadura para pecho ¿Dónde está la espartana? Tristeza es la esparta ¡Ay, güey! Coraza Reforzada ¿Pues es este? A ver Vamos a llevarlo encueradito Anada por muñecas Cicatrices de esparta Ah, perro Ok ¡Va, va, va! ¡Cielos, Kratos! ¡Pero qué pectorales! ¡Órale, Kratos! ¡Qué enalgototas! Tu negocia, hermano El Valhalla espera eso Está bien Herramientas Comenzar con las insignias De relanzamiento Aumenta el número De insignias De relanzamiento Con las que empiezas Cada incursión Se puede usar Para eliminar Primeramente Una barrera Dentro de un santuario A ver ¡Va, va, 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 va Es demasiado bueno Para ser real Sí, nene Triunfo divino Una meta pequeña En la cantidad de F-Cos efímeros Que consigues O derrotar enemigos ¡Órale! Eso está bueno Eh, ofrendas De recompensa De glifo Tres opciones En lugar de dos Mejora Rónica Ligera ¡Órale! Tabletas De los reinos Superiores Aumenta Dos la cantidad De glifos Vendidos Ofrendas Lastres Ok Bueno Voy acá Y luego Para acá Para aumentar La vidita Ok ¡Salud! Tu, tu, tu ¡Mejora De salud! Una más Una más Una más Una más Una más A ver No me tengo Gracias Todas ¡Mejora De salud! Ya, ya, ya Pinche mamón ¡Mejora De ira! Regeneración De salud Crítica ¡Órale! Me late este ¡Mejora De salud Crítica! Regeneron 3% De salud Cuando saques Gritas Y cofres Legendarios Piedad de Resurrección Inicial Eh, esto todavía No puede Fuerza Rúnico Vitalidad Eh, runas Vamos a dar Lola Mejora Mejora De runa Ok, ok Vitalidad Mejora De vitalidad No mamá Soy un chingo De mejoras Se me va a decir Mierda La garganta Wey Runa de glifo Apariencias Amor De noche Amor De piedra Crepuscular Amor De estrellas Caídas Amor De salvaje Regmas De cuervo De Elibagar A ver Pues échale ¿Quién sabe Qué compré? ¿Qué compraste, wey? Pues usé Un trajecito Así mamalón Dice Ahora, ahora, ahora Pues, ¿qué fue eso? Venga Vamos a darle Totalmente en vivo Y totalmente en directo Empuñadura De Forstar Zabar Empuñadura De Para activar Habilidad Lanza Tres olas De luz Que causan Daño Marca A los enemigos Cercanos Ok Va Vamos a darle Con este Porque es la Que está Iluminadita Y aquí Escudo Valeroso Va 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 Y este El valor El que nos Cura Y nos Hace Decir Yes Yes Vamos a darle Pura chita Buenas tardes Perros Ya regresé Y mocos Me matan Aquí Se cayó Se cayó El imbécil Ya 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 Se le Culo Asumo Que este Proceso Te es Favorable Así es Perro Más allá Del éxito O el fracaso Siento Que Progreso Gano Claridad Debo Completarlo Muy bien Hermano Y la Neta Y la Neta Le dice Y la Neta Es que También Quiero ver Afrodita De nuevo A quien Una vieja Que estaba Bien Sabro No manches Un día Que encuentro Un día Que la encuentro Hacia Costa No manches Que interrumpo La guerra Ya Grato Ya te Tenimos Yes Yes Mocos No empujes A tu primo Wey Esto No llore No llore Cabrón A ver Quien lo obligo A venir Ir a del Antiguo Descarcha Ventaja Descadi Cielos Que rúnico Ese ya Lo teníamos ¿No? Entonces Vamos con El antiguo Descarcha Ah No se desbloqueó Como nuevo Wey Ok Ok Especialista A distancia Repercusión Furiosa Después de Calmar la ira Obtene una breve Mejora De fuerza A ver Mejor Mejora A distancia ¿Cuántos años Tendrá el Kratos? ¿Hora? Mira El escudo De este De Helios ¿No? Un acto Infano Uno Del que Hablarán Durante Los años De la Reconstrucción Por alguna Razón Dudaba Que fuera Tan literal Reconozco Que tu Técnica Mejoró Muchísimo Hermano Requería De su Poder Para tener Mi Venganza Contra Los Dioses Pensé Que no Tenía Opción No Podrías No Haberme Decapitado Esa Sin duda Era Una Alternativa Y Regresó Por más Pero eso No fue Lo peor De todo ¿Cierto Kratos? El haberme Asesinado Dejó a Grecia Sin sol Quedaron Condenados A una Oscuridad Y frialdad Perpetua Fue Imposible Sembrar Y la Hambruna Azotó A nuestra Gente Claro Que no te Importó Suficiente Está Está Amargado ¿Verdad? Me hubiera encantado Ver qué pasó Después con Kratos Después de God of War 3 Digo Es obvio Que se Que emigró Pues a otra Parte Pero ¿Cómo dejó Grecia? O sea ¿En qué condiciones Está ahorita Grecia? Grecia está Tal cual Desolado Kratos Me da curiosidad Tu decisión De Decapitar A ellos ¿Estuvo basada En motivos Personales O Fue solo Un medio No fue Personal Lo conocí Mucho Antes De matarlo Era tan Insufrible Como cualquier Otro dios Pero su muerte No me dio Nada De satisfacción Conocías Cuáles serían Las consecuencias Cuando a Helios Lo capturó El dios De los sueños Las tierras Quedaron sumidas En la oscuridad Y no volvieron A la normalidad Hasta que regresó Sabía bien Lo que pasaría ¿Y luego? Qué interesante ¿Eh? Pero diles la neta También este Que andaba Jode Jode Y chingue Me pregunto También ¿Por qué nos Enfocamos Tanto En Helios ¿No? A Helios Lo hemos visto Desde el super inicio En el DLC Parece Parece que debes Sobrellevar Una carga Durante un tiempo Para recibir Una recompensa Mayor ¿Te resulta Tentador? Reduce la curación De las piedras De salud Ira y equipo Deshabilita El uso De piedras De roces Golpe preventivo Despertar final A ver este Dice por acá Vi un resumen De un tal Fede Lobo Ahí lo explica Ah Si cierto Este Si ¿Por qué nos Enfocamos O por qué el DLC Más bien Se enfoca Tanto En Helios ¿Por qué no También Este Explora Otras cosillas Como Al Poseidon Buenas tardes Ya llegué Perros Ya 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 Ándale Pero pizza Peque la acomodó Cuidado A la izquierda Ahí voy Ahí voy Ahí voy Eso Eres cabrón Kratos Eres cabrón Con permiso Estás jode Y jode Estás jode Y jode Amiga Dios Dios No necesitaba usarlo Pero lo sé A ver Kratos Si estás recordando Tu pasado A ver Cuenta Tu primer Caldo No es cierto Eso lo pusieron En el chat Chiste robado Del chat Como que está Recordando A los A los Que si Mató Para ayudar En su camino Por ejemplo Recordó Al soldadito Que mató Para avanzar En God of War 1 En God of War 2 Había otro soldado Que también puso En algo así Como en un Mecanismo ¿Se acuerdan? Espero que me perdones Por haberte oído Pero antes de que me encontraras Estabas lidiando Con el simbolismo De tu antiguo Puesto de poder ¿Puedo darte mi opinión? A ver Claro, sí Antes de convertirme En un dios de la vida Dudé tanto Como tú Temía que ocupar El trono No hiciera más Que validar La jerarquía De poder De Odín Cosa en que No confiaba Ni siquiera entonces Aún así Entendí Que tendría más influencia Desde dentro Que desde fuera Hay muchas formas De liderar Y no siempre Están asociadas A gobernar El trono Del alto marco Consta De lo que tú Le aportes Conversaciones De diputados ¿No? Yo antes De ser diputado Dije ¿Cuánto robaré? Así de siempre Digo, digo No, no, no ¿Cuánto voy a ayudar A la gente? Actualmente A los dioses Se le dicen Diputados Y senadores Neta Por Dios A ver Voy a meterme Esta de calabarita A ver qué me da Creo que tu objetivo Está allí En el campo De batalla Ataque Canelo Detrás de ti Hermano Venga Déjese venir Perros Uh Se fue Es culo Ese güey A ver güey Ven a demostrarme Que no eres culo Oh my god ¿Sí? Pues toma esto Perro Perro Ah Que Espereme Espereme Creo que el objetivo Es este Hacer la matación Con el hacha Dios No es que No te vas a hacer daño Ah Mi cabeza Mi cabeza Cuidado hermano Estás cubierto de Bifrost Lo dijo Lo dijo Dijo la frase Dijo la frase Dios Ahora si mi amor No no a ver Hasta la tinta Estaba chingue Chingue Espere Espere Dios Vámonos No chingue Cabrón No chingue Que no chingue Perro Ese es el que necesitas Muy bien Le voy a puchar aquí Brumas de Helheim A ver Se actualizó la tarea de dominio Ah Ok Y voy a puchar la quiebra Bien Deberíamos poder continuar A la siguiente área Era que estaba comentando Vamos a salir Vamos a salir Vamos a salir Vamos a salir Tear Cuéntanos Cómo fue tu primer caldo Tear Yes Yes Tear A ti también se te antojó Las hijas Ya Fede No ¿Yo qué? Lo dijo Kratos Eso Oye Tear Te han dicho Que te pareces Al Bucky Tir Buenas Ahora aquí ¿Qué vamos a ver? Ahora, 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 ahora Ay, güey Módica, bro Pues sí Es otro dios Al cual mató Ok Ok, ok Espérame Ok Vámonos Ah, que la canción Espérame, espérame Espérame, espérame, espérame Espérame, espérame Que cachetadón que la comodora ¿Por qué tengo los pelos de puta? No, no me estás aburriendo Hijo de puta No, no me estás aburriendo Ok Ok Venga ¿Se trepa, se trepa, se trepa ¿O cómo? Ah, mi cabeza Venga Ah Vámonos Te estoy pegando ahí, güey Deberías ir al div, güey Recordar uno de los hijos de Thor De entre tantas cosas Ese güey Su jefa estaba bien chida Bueno, perdón No sé qué me pasó Restauración de salud Bendición de fortuna Otro chiste del chat No, pues se murió el Modi Pues ya ni Modi Hijo de perra Por su realidad moderada de suerte Restaurar el 70% de la recarga Al usar un ataque runico o reliquia O restaurar una carga de reliquia Después de calmar la ira Obtener una breve mejora de fuerza Me late Totalmente en vivo Sí, pinche Modi Si tu jefecito te andaba Partiendo de tu madre Hubiera sido con el div En vez de andar de este De amargado Alanza tres horas de luz Que causan daño Distorsiona el tiempo y el espacio Al crear un cambio de reino Ah, mejor Ok Vámonos a la siguiente zona Claro que sí Totalmente en vivo Hola de nuevo Kratos ¿Qué? Ah, es este güey Hola güey Sí Pero las diosas griegas Estaban más chidas Para que no dejemos de darle el contexto adecuado a tus acciones Te salvé la vida Yo Y tú a cambio Literalmente me arrancaste la cabeza Ya güey Sé que todos tus nuevos amigos Se enteren de cómo tratabas a los anteriores Pero ya no eres el mismo hombre ¿Verdad? Ahora Haces que maten a tus amigos Por falta de previsión Así es más fácil culpar a otros ¿Cierto? Sé que solo eres una previsión Pero si vale de algo La muerte que te di Fue injusta Oh Qué conmovedor Nomás Ni siquiera se justifica Que gastes saliva En decir algo así No lo vuelvas a hacer Nadie quiere oír eso de ti El Kratos pidiéndole perdón A los dioses No Una disculpa mano También qué quiere Kratos que responda ¿No? Ah sí también güey Pues al final de cuentas Pues todavía sigo Conservando la cabeza ¿Quieres que te digan eso Kratos? También tú No Pues una disculpa bro Sí no hay pedo Nada más la siguiente Si quieres tú pagas los chescos Así te van a decir ¿No? Mocos aquí de nuevo El trabajo Parte 2 Vigilancia Recoge el objeto Del juicio A ver Mira mira el escudito Mira Una pequeñez Por lo que recordarme De verdad Espero que te atormentes Sin cesar Te da un poco de escalofríos Cuando hacen eso Es como una Sentencia Ok El siguiente camino Es por acá Recuerdo completado Escudo de Helios Encontré otro objeto De mi pasado En el Valhalla Un escudo que fuera Del dios del sol Helios Ahora está abollado Y no sirve Es un amargo recuerdo De mis incautas acciones De cuando me guiaba Una ira descarriada Porque Fija tira Yes Ira desqueacerada También Llegué chicos Ahora que Que pase de Otra de las sirenitas Ok Sirenitas Ahora vengo Con una pincha chota Ya sirenita Ya eh No me estoy espantando Dale la culo Si le dio Sirenita ven A su madre No te preocupes Gatos Estoy contigo Ah Gatos Desconectate viejo Venga Con otra arma Idiota Es lo que acabo de hacer Wey VAMONOS VIVA CHIAPOT Espectrucción Echaste de menos A estos bastardos Escurridizos No Ah No mames Estos güeyes Como eran un cat Ya Mira A los güeyes Les aplicaba Ese ataque Y luego Esta otra vez Ah Mi cabeza Mi cabeza Espérame 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 Dale culo Vámonos Ataque canelo Bocos Ah Cabrón Ok Yos Ok Estás bien ¿Estás bien Primo Te dolió Mucho Trunks Otra vez Ah Perro Ve nomás Arpia Arpia Perro Perro Ah Ya Ven güey Que machinada Espérame Ok Dios Dios Oh Mi cabeza Nos Nos ataca ¿Tú crees Güey? Venga Ah Que la canción Va cabrón este güey Eh Oh Que la canción Mira güey Ya estuvo Ya estuvo Bueno Pendejo Venga Usa el ataque rúdico Por ahí Ya 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 Estuvo Ya Venga Ataque canelo Rápido 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 Vamos Por el ataque canelo Ah Que ya Espérame 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 Venga Vámonos Vamos Chingados Disculpe La mala palabra Pero ya estuvo Suave y cremas Al recibir daño Kratos tiene una posible suerte De obtener defensa Y que su próximo golpe de escudo Resta Ahora salud La probabilidad aumenta Con menor salud Ok Mejor este Porque ni Hay ataques No es que ni me voy a acordar Multiplicador de ecos efímeros Cada muerte de elegidos De la Valhalla Aumenta mucho la cantidad De ecos efímeros Obtenidos Ok Esa es la bonificación Que ahorita tenemos ¿No? Uno de cinco Con permiso No tengo tiempo Perdón Ah Como chingas ¿Eh? Ok Vámonos Vámonos Vamos a puxar aquí Otra vez la embusiquita Mamalona Creo que ya vi a tu presa Espérame Espérame Venga Viva Viva Salunga Chiripiorca Así dijo Chiripiorca Yes Ya, ya Y se fue Nueva arena disponible El bote Egeo Se puede encontrar En el ala este ¿Y dónde es eso? Ok Lo voy a puxar aquí Los ataques Cuerpo a cuerpo Tienen una baja Probabilidad de suerte De recuperar recarga Me late Muy bien Joder Espérame Espérame Con permiso Con permiso Traigo prisa Traigo prisa Perdón Ah Me atrevería A decir Que es un Troglodita Vámonos Au Por el lado derecho Espérame Espérame Ok Ahí voy Ahí voy El ataque De la canción Tranquilo 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 Vienes conmigo Ya ves Si hubiéramos ido Ya voy Ya voy Espérame Dios Dios Así pues Rageo Laser Venga Explosión De galaxias Viste pinche Helios Si hubiéramos sido Amiguitos Así hubiéramos Trimpado en la vida Pero no Andas de mamador Oh El Olimpo El Olimpo Somos cabrones El Olimpo Me la pela Zeus Es un pendejo No pues Que paso Primo Yo le voy Al Nekaxan He elegido El bajal El asesinado 3-5 Espérame Espérame Ahorita no hay tiempo Demasiado tarde Uh Que la canción No venga Ahí voy Ahí voy Ahí voy Quiero abrir este cofre Quiero abrir este cofre Ahora si Puchale aquí Orgullo de la escarcha Aumenta en gran medida La potencia de la habilidad Orgullo de escarcha Este está bueno Ahorita vengo Ustedes ahí Hagan su desmadre No hay tiempo No hay tiempo Corre Kratos Corre Eso El siguiente es aquí Es el que dice Supachino Mira Helios El que te gusta Un cíclope Ah ok Ok Deja el cíclope No dejes que nos pegue No te preocupes Capito Otra vez Ah no No se puede Ah ya 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 Eso Venga Rayo Láser Dale en su huevo Explosión De galaxias Y ahora chingatelo Eso cabrón Súmele la mollera Mocos Huevos Mocos Mocos No llore cabrón Dale perro Ya se armaron los pinches visteces cabrón Paso sombrío Aumenta la duración de la inmunidad al evadir Y las evasiones del último segundo Disparan una ráfaga de fragmentos de Bifrost Ah Ok Ah como chinga No manches Kratos Eso es un Tx8 No creo Es malo Es malo Bienvenido al turno de la tarde Pendejo Legionario escudero Estos soldados no muertos usan un escudo para proteger sus cuerpos en descomposición Tanto de los ataques como de las fuerzas explosivas de sus propios proyectiles Las bombas relámpago de un legionario puede inmovilizarte Considera que si evitas una puede tirar otra muy rápidamente Me gusta leerlos porque son monstruitos del pasado Y a veces dicen datos interesantes Ah ¿Será por acá arriba? ¿Será por aquí? ¡Onta al otro primo! ¡Onta al otro! Cuanto más tarde es más difícil será Kratos Ya sé ¿Pero cómo entro ahí? ¡Ah! Espérame ¡Rompe ya el vínculo! No Espérate Espérate Ok Espérame 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 No hay tiempo No hay tiempo Ok Sigue corriendo Sigue corriendo Decía que había un ala ¿no? Aquí se detiene el tiempo tantito Están todos muertos Kratos estuvo aquí No todavía no primo Todavía no Mira Pero si se detiene un poco el tiempo Siempre buscando una ventaja ¿Esto es un juego para ti? Oilo El que me andaba atacando Subido en unos pinches caballitos Desata una onda de choque Para electrocutar a los enemigos Otorga bonificación al daño Cuerpo a cuerpo La espada desata Su poder de las armas En su interior Abre los cofres Diegos Ok Recompensa Grifo de beneficio Impactante persistencia Este bueno Sacrificio Bueno aquí no hay Y este Triunfo divino otra vez A ver A ver si si A ver Es ese ¿verdad? A ver Si es este Ok Vamos para acá Ya llegué perros ¿Estás bien? ¿Te dolió mucho Trunks? No espérate No espérate Me da miedo Venga Racho Láser Eso Eres cabrón Kratos Ya 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 Bienvenido al turno de la tarde Perro Venga No te preocupes No te preocupes Tranquilo Tranquilo Dios Llama de Helios Vamos a darle a este Helios Al chile Al chile ¿Cuántas veces has besado? Oh Que ale canción Vámonos Ya 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 De perro Otra vez Vámonos Huevos Lo desnucó Yes No manches Kratos Te vuelves bien rico Ya no me alcanza el tiempo Vámonos 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 Corre 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 Ah Por aquí ¿Pues vámonos a la siguiente zona? Supongo que hay otro enfrentamiento con el Tyr Así que Voy a ponerle una Oleada de Zelf Y así nos vamos Deja ver si puedo abrir otro cofre Y Cinco mil No me alcanza primo No me prestas dinero Nada o no es así Pues hay dos Tengo otra arma apreciada de mis viajes para mostrarte Listo para ver Y huevo se baja los pantalones Ah perro Ese es de Egipto ¿No? Prepárate Ay wey Ok Ah Sétame Sétame pues Ah Mis bracitos Compié tus instintos Ah Está bien Al Chile tú no me vas a decir que hacer wey Venga Ah Relámpago de voltaje Ah No me salió Espérate No me salió Espérame Relámpago de voltaje Esa mama Esa mamada Ayúdame Se me lego la pinche traba Yes Explosión de galaxias Tu mamá me ha matido Ah Cuéntame No ni mergas Ahora ya no wey Ya no Mocos Vámonos Venga Eso Chinga Ah Mi cabeza Cuidado Que te anda desatado Pícale el culo Que no Que no Venga Vamos Vámonos Ah Perro Dime Con honestidad Que sentiste al hundir a tu pueblo En la oscuridad Si bien mi intención no era que la tierra sufriera Fui indiferente Consumido por la ira y el deseo de venganza Eso no puedo te preguntar Que sentiste En ese momento al entregarle tu alma a la oscuridad Al señalar la oscuridad sobre todo lo que podías ver Lo sentí Verdadero Y de repente a ti le dicen Sabes Yo antes era como tú Ah Ah Mi cabeza Ahora 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 Ok Salte la oscuridad hermano Ah Por aquí Ah Espérame Aquí Ah perro ya Cuchelos Que despejarás No me ves así porque me enamoro Güey Ok Se vuelve oscuro cuando ando por acá Prepárate Ah Venga Venga otra vez Hijo de tu madre Vea la luz Ya voy Ya voy Ya voy Ya wey No se me esconda No te estés burlando Cabrón Se está burlando No te desconcentres ahora Ah Mi cabeza Ah Como podes Vámonos Racio láser Ahorita chingón ¿no? Sal de la oscuridad hermano Yuta Peluche Ah Otra vez ¿De acuerdo me quieres agarrar de las manos? Y de repente Tear dice Que ricas nalgas Por cierto Ah Mi cabeza Venga Mogos Desciéndete Explosión De galaxias No No me salió Perdón Explosión De galaxias Venga 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 Yes 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 Vámonos Volvos Me rindo Me rindo Bien No creo que hayas sentido indiferencia Kratos Creo que te dolió Muchísimo Y lo manejaste De forma inepta Espera Eres tú poniendo el sol en su lugar Tomaste el carro de Helios Y regresaste el sol al cielo Sí Pero te sacrificaste al hacerlo Sí Era una caída mortal Pero Helios me salvó Como sea Eso fue antes de que lo matara Mis demonios aún no habían despertado ¿A qué viene esto? Que tu legado siempre fue complicado Que la bondad no es un destino que alcanzar Sino una práctica El infortunio podría llevar a cualquiera hacia la oscuridad Solo podemos resistirnos mediante sabiduría y vigilancia Ahora no eres tan inepto como lo fuiste entonces Podríamos decir que hay mejores voces en tu cabeza Creo que es suficiente por ahora Te queda mucho que considerar Sí De vuelta a la playa entonces Deberías estar orgulloso de tu progreso Kratos Nos vemos pronto Y de repente a ti le dice ¿Qué te parece Kratos? Estás progresando Sea lo que sea que hagas ahí dentro Tal vez Escucha Yo Sé que te hice sentir como si esperábamos más de lo que pudieras dar Y solo quiero que sepas Que no te pido que cambies como eres Ni quién eres Teníamos que destrozar el mundo anterior Para construir uno nuevo Levantar los pedazos y Volverlos a armar con más fuerza Es una rara oportunidad Lograste una diferencia En alguno circula un símbolo de cambio Muchos días Es suficiente solo saber Que eres parte del consejo ¿Y otros días? Conseguiste una voz Tú decides Cómo la usas ¿Y otros días? ¿Y otros días? Quiere hacerte un hijo Kratos No lo dijo pero lo pensó a huevo Buenas tardes amiga Sigron Dentro estaba uno de los hijos de Thor No sería él realmente Te lo aseguro Debes tener un recuerdo de una pelea pasada Y el Valhalla seguro lo aprovecha ¿Y por qué él? Eso no te lo puedo decir yo Vaya Ahora tenemos algo en lo que pensar entre combates Eso sí Memorcito Eso sí Memorcito Eso sí Esas frases las sacan de Tinder Veamos qué nuevos armaduros hay Tristeza de Esparta Coraza de Zeus Guarda hombros de Elibagar De Elibagar más bien Vamos con la coraza de Zeus Esta coraza la traía mi jefecito La armadura por muñecas Guantelete de Zeus Vamos vestidos de Zeus En esta ocasión Cintrón de guerra de Zeus Calamidad de Esparta Faga de Elibagar Ok Vamos a llevar todo el Lofty De tu jefecito Pichy Zeus Al menos nos hubiera heredado ¿Eh? Heredado ¿Hederado? Nos hubiera heredado Unos terrenitos ¿No? Claro que sí amiga Oye Ni cuando me van a depositar El aguinaldo muy general Y todo Pero Y luego Voy a pucharle aquí Que no te dé pena Facilitar las cosas Un poco si puedes Recursos Sellos Elegido del Valhalla Consigo una cantidad adicional Muy pequeña de sellos de espíritus Y sellos de maestría Al derrotar El elegido del Valhalla A ver Y creen que Kratos recuerda a Zeus Diciendo R Para los que no ubiquen Así le hacían En God of War 2 R Pero no hay tiempo Para eso Porque llega un momento De mejora de defensa Mejora de defensa Otra vez Ok 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 Mejora de pectorales No hay Armadura de Armadura de Piedra Armadura de estrellas Caídas Arrillo salvaje ¿Cuál era la del Que traía un abrigote así? Armadura visual Que representa una noche Fresca Bueno Voy a pucharle ahora aquí Proyecto ultra Este es el que Saca Un rayo No hay alguno Iluminado No hay ninguno Iluminado Entonces a ver Vamos a usar este Tampoco hay alguno Iluminado aquí Ah Escudo de guardián Ok Y acá Furia Vamos a la siguiente Vuelta Servirá con él Y os preguntan Por acá Es lo que vamos a ver igual A ver igual Totalmente en vivo Dale perro Güey ¿Qué pasó primo? ¿Estás bien? Vamos a Usar la lanza En esta ocasión Güey Porque si pobrecita lanza No la hemos casi ocupado Así que Vamos con la lanza Mira atrás de la pinturita Venga Vámonos Ah Como jodes Ah Ya 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 Tú también Órale perro Le voy a puchar aquí Poder finalizador Los finalizadores de combos Causan mayor daño Aumenta la duración De todos los efectos De estado En los enemigos En un 50 Este me gusta Es tocada De mil soldados A ver Vídeo rúnico Cielos Que rúnico Ah Ese es el Ora, 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 ora ¿Y este qué es? Ok Nos llevamos el Ora, 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 ora Y se escucha Shiné Yo, yo Nomás La Pandora Una hija sustituta Una caja llena de maldades Esto parece importante Esa es tu historia Esa es tu historia del herrero ¿Cierto? La muchacha era la llave Y él murió Protegiéndola Protegiéndola de mí Abrí esa caja Buscando una forma De matar a Ares Y lo que liberé Prácticamente volvió locos A todos los dioses Gracias de nuevo Por eso Silencio, cabeza Silencio, cabezón Kratos ¿Qué también conocías A la hija del herrero? Pandora Me recordaba A mi propia hija A quien perdí Hace mucho tiempo Lo siento Kratos Por más venganza Que hayas anhelado Jamás habrías querido Que la lastimaran Pandora era inocente La forma en que veía Todo Me conmovía Cosa que pocos lograban Se merecía más Que ser una peona Que sacrificarían Para honrar a los dioses Tu pena es evidente De todas maneras Te agradezco Por permitirte Recordar eso Es algo importante Le está aplicando La de El profesor Javier ¿No? Fue un recuerdo Muy hermoso Muchas gracias Arr Ay como joder Cuidado a la izquierda Voy 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 Ya Estuvo Ya Ok Voy 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 Espérame Estos weyes Hay que chingártelos Con armas Muy específicas Este no Este no Este no Es el otro Es el otro Ya eh Listo Vámonos Detrás de ti Cuidado Ya Y de repente Se escucha Viejo sabroso Vendadaldevinzlabil ¿Cómo se pronuncia eso? Yo no sé A ver les da una cachetada Y esta es una nalgada Pero más grande Esta es la nalgadita Me gusta O sea En todo por lo que entiende Este juego se tarda Se trata de una terapia ¿No? Gratos en el psicólogo El DLC Erupción de Atlas Tempestad de Newort ¿Cuál es este? Ok Creo que este no lo he No lo he desbloqueado ¿Si? Nada No se puede abrir ese Ok Muy bien Tear Antes me hablaste Como si yo Buscara liderar Como si fuera Alguien A quien seguir Al parecer Tus autocríticas Sean válidas O no Se ven claramente Reflejadas En el Valhalla Tu mente No manifestó Ese trono Por accidente Más que un símbolo Es un desafío Que te lleva A reconsiderar Tus presunciones Mimir tiene razón Y él es el poder Y creo yo La sabiduría Para redefinir Lo que eso Significa para ti Hacer valer Ese poder Es probarte A ti mismo Que esa silla No te cambia No te hace Otra persona No si sabes Quien eres Y por qué Prestas tus servicios Dice por acá Kratos va a terapia Mientras el Gilios Lo insulta El juego Ahora resulta Que Kratos Está deconstruido ¡Cállese viejo! ¡Vámonos! ¿Qué pasó? ¿Te dolió el piedrazo? Me da mucho el copetazo ¡Ándale perro! ¡Voy, voy, voy! ¡Perdón! Espérame, espérame Eso Y luego, primo ¡Yes! Fin, ok Purificación evasiva El giro evasivo Apresurar el vencimiento De los efectos De estado de quemadura Veneno Y escarche en Kratos Ahí está, bueno Y mocos Kratos Despierta sin piernas ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Muy bien Vámonos Ahí está De una vez Pero no hay más cofrecitos Por ahí ¿No tendrás cinco pesos De cofrecitos Por ahí? Pero... Sí, voy a tomar algo Que hice en el chat ¿Cómo Kratos está Este... Pues trabajando La violencia Que hizo Pues prácticamente Madreándose Más monstruitos ¿No? ¿Quién lo diría? Buenas tardes Perros ¡Vengo por terapia Ojete! Una disculpa Pero me están Terapeando ¡Ah! Mi cabeza ¡Ah! Que la chingada ¡Venga! ¡Venga! ¡Uro, uro, 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 uro! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Métele un escapitazo! ¡Venga el culo! ¡Dios! ¿Qué te pasó, primo? ¿Te dolió? Ese es el objetivo Que te señaló El Valhalla Ok ¡Ataque en algada Lo siento, amiga ¡Venga! ¡Cielos! ¡Qué rica terapia! Quiere estar potenciando a ti, amiga Ok Ok, ese se fue Espera, espera, espera Ese no, ese no ¡Quieres apuntarle al otro! ¡Quieres apuntarle al otro! ¡Guídalo! Está bien, pues Está bien ¡Vale, perro! Toma eso, pinche gremlin Ven, amiga Ven, ven, ven Ven, amiga Ven Vámonos Vámonos, amiga ¡Jocos! ¡Huevos! ¡Copitazo! ¡No, mam! ¿Qué actuación? El Valhalla quedará impresionado ¿Te imaginas que Grato le contestara ¿Sí, papacito? Oye, Grato, no manches Te estás, este, disculpando por Andar tasajeando, gente ¿Estás listo? Y sigue tasajeando, gente Dicen en el chat ¿Qué ando buscando? ¡Catarsis, culero! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Hora? ¿En qué vamos a encontrar? ¡Hora de morir, adetecio! ¿Otra vez tú, HD, SPM? ¿Sí te dijo tu papá? ¿Sí te dijo tu papá que pensaba que estabas gordo? ¡Cuidado, se está acercando! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡Vámonos, vámonos! ¡Venga! ¡Uro, uro, 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 uro! ¿Triunfas, pipas? ¡Venga! El clásico, uno, dos ¡Ah, no! Ese es el otro ¡Cállate! ¡Ah, qué la canción, güey! ¿De qué sirve un escudo si no lo vas a usar? ¡No te estés burlando, güey! ¡Yes! ¡Cumbias, pipas! ¿Cumbias, pipas? ¡Venga, venga, cuidao, cuidao, cuidao! ¡Ah, qué la canción! ¡Cómo jodes! ¡Yes, yes, yes! ¡Vámonos, mojos! ¡No me estés agarrando! ¡No me estés agarrando las nalgas! ¡Ah, qué la canción! ¡Mira, mira, míralo, pues! ¡Cállate! ¡Ataque canelo, perros! Y entonces Magni se fue riendo Porque al güey se le hace muy divertido Que le rompan su madre Códice A ver Bestiario ¿Dónde podemos encontrar a Magni? Ah, a ver Es que son las Eh ¿Cuáles? ¡Ah! Cíclopes Esir No, ¿dónde están los, este? Pues los dioses Secretario, Sopras Antiguo Fuego Cegador Cíclopes Uno Amigos Adversarios Aquí está Magni Bajal extrajo al hijo de Thor De mis recuerdos para la batalla Sigue siendo igual de arrogante Cruel y fanfarrón Que envidia Que envidia, perdón Sé que sufrió mucho abuso A manos de su propio jefecito Aunque no es excusa Para su comportamiento Al menos facilita el entendimiento Dice Modi Es difícil ver alguna similitud Entre Modi y su hermana Truth No comparte para nada su crueldad Ni su cobardía Sé que aún albergas Mucha culpa por su asesinato Al igual que yo Por mi participación Al igual que su hermano Valhalla lo trae de mi memoria Para volver a pelear Ajá, ajá Vale Este Va, va, va Amigos Mire, Freya Ha pasado bastante tiempo Desde que caminé con Freya a mi lado Desde que dejaste Midgar Freya y yo pasamos Lo que quedaba del invierno Lidiando con los restos Del ejército de Odín Está escribiéndole como Hacia Atreus Como si le estuviera hablando A Atreus Pero su deber con los reinos Pronto la apartó de mí Agradezco su compañía Pero me agrada verla próspera Tras tantos inviernos En el exilio Sin ser una sombra De sí misma Tyr dice Ah, este ya lo había leído Ok Ok Prosigamos Restauración de Ira Bendición de Resistencia Esta me late Oye, tengo poquita salud Empulladura de Tyrfing Carga la espada para sacrificar salud E infligir daño Según la cantidad de salud perdida Otorga una leada de Ira Iraturde a los enemigos cercanos Está bueno Dice Y mocos En la descripción de Freya Está en Linkin Park Para su Caminante ¿Otra vez tú? HDSPM Todo ese discurso moralista Sobre lo malvados Que son los dioses Y por alguna razón Omites ese pequeño aporte Que les hiciste Abrí una boca En el plan de Atenea No conocía las consecuencias ¿Alegarás ignorancia De las consecuencias De confiar en Atenea? ¡Qué raro sentido Del humor tienes, Kratos! ¡Pero lo admito! ¡Es graciosísimo! En fin Seamos realistas, Kratos Hayas o no calculado Las consecuencias Da igual Ya que no puedes afirmar Que te habrían importado Querías el poder Para matar a Ares Y la persecución De ese fin Justificaba Todo lo demás A fin de cuentas Ese es tu código moral ¿No? Imaginarte Una vez más Ocupando una posición Que implica Una responsabilidad Metafísica solemne Un puesto reservado Para personas Reales y veneradas Cuán desvergonzado Tienes que ser Para siquiera considerarlo Vaya ironía Si ocurre algo semejante A ver, Elios Calma tus senos Tú hubieras hecho lo mismo A ver Tú también No te portaste tan bien ¿Qué hacían Todo el tiempo En el Olimpo? Trabajando para el pueblo ¿No? ¡Oh! Sí, sí, sí ¿Qué hacías? Donabas al IMS Cada, este Cada diciembre ¿No? Le entrabas al juguetón En diciembre No digas tonteras Elios Tú también Vas a decir ¿Donaba el teletón? No, padrino Y sí me contaron Me contó Athena De las De las fiestotas Que se armaban A ver ¿Ahora qué vamos a encontrar? ¡Qué atento! Pero dudo mucho Que puedas mantener A salvo Algo así Seguro que coincide Conmigo Sin gratos No hay adivinación Dice Ok Estatua de Pandora Otro objeto De mi pasado Se manifestó En el Valhalla Esta es una réplica De las estatuas Que hay en mi búsqueda De la caja de Pandora Fueron talladas Por el dios Hefesto En un intento Por recrear A su hija Pandora Me trae recuerdos Que quisiera olvidar pronto ¿Eso quiere decir Que Kratos Era panista? Yo diría que sí Le voy a puchar aquí Otra vez Otra vez Las sirenitas Vamos a puchar aquí Sí, sí Elige Y vámonos Ya, güey Este compito Está muy enojado Sí, sí Cómpralo Cómprate un monito Y ya Vámonos Glifo de beneficio dorado Veneno Vanir Los ataques Sin armas Y los bloqueos Tienen una alta probabilidad De suerte Después de clamar La ida Obtene una breve mejora De fuerza Defensa Y rúnico ¿Qué es aquí? Reduce el daño De ataque rúnico Duración Cuatro encuentros Ah, no más Mejor este Bueno 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 Ah, ya no probé al este El ataque de mi compita Con el Con la cabecita Güey A ver Reliquias Herramientas Mejorar Grifos Supervivencia No, ya no lo tengo Vale, madre No, no lo puedo equipar Aquí Ah, no No, vea No, ya Ya fue Ok, bueno Kratos ¿Te acuerdas la época Donde también andabas De jarioso Donde te decían El pelón de Bracer Dale culo Ya caes Señora Ah My God Venga Solo un Gruto Estúpido Que risa Que risa Con tus tonterías Kratos Eres un Naco Estúpido Ya, amiga Deja de estar cantando Ya La gente quiere dormir Por favor Cántate algo bonito Algo chingo Aguanchón Mocos Ah, nomás La misma ejecución Perro En efecto Es cine ¿Qué te pasa, amiga? No, güey Nunca te acercabas A ver si te lanzará La misma ejecución Bueno, no creo ¿Ah? Espérame, espérame Se tiene un pedo Carga entrante Venga Vámonos Ataque nalgada Pero hay que darle Primo Venga Vámonos Uro, 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 uro Venga Lo que te enseñó el canelo Ataque canelo Vámonos Mocos Mocos Eso, mi amor Venga, vámonos Opresor Opresor Kratos Es un opresor Ah, mi cabeza Eso, vámonos Toma Se armó la birria, güey No todos los centauros son tan descerebrados y agresivos como aquellos contra los que pelee En los bosques del monte Pelión ¿Pelón? No, no, no Pelión Los centauros son reconocidos por su poesía y su... Viticultura Pero cuando los lápitas invadieron sus bosques, tomaron las armas No fue mucho antes de que los reclutaran por toda Grecia por sus habilidades de combate Totalmente en vivo Totalmente en directo Golpe de Alfheim Gretas brillantes Las Gretas brillantes contienen recompensas prominentes Prominente Como los pectorales de Kratos Ándale así Le va a puchar aquí ¡Ah! Estoy viendo al que debes liquidar ¿Dónde? Ah, ¿para arriba? Güey, dime mejor Dime, está arriba Está abajo Puta ¡Andale así! ¡Ay, qué de la canción! ¡Ay, pobrecita! ¡Ay, pobrecita! ¡Ay, pobrecita! ¡Estoy que esa canción! ¡Tú y qué de la canción! ¡Ley, ley, 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 ley! ¡Ley, ley, ley, ley! Lleviste órdenes de matar o objetivo y lo hiciste ¡Hurra! Vitalidad Llamad elios Llamad elios, perdón ¡Eh, pinche viejo! Dejado, es bien gracioso Sí Pero Kratos follaba más Detonar lanzas arrojadas Tiene una probabilidad de suerte y moderada de aumentar fuerza Está bueno ¡Uno! Ya van de culos ¡Vamos a puchar aquí! ¡Ay, güey! ¡Ah! Espérame, espérame No me estés presionando, no me estés presionando, primo No, es cierto, güey ¡Ah, que la canción, eh! ¡Cada entrante! ¡Descenso entrante! ¡Vámonos, espérame! ¡Cuidado, atrás! ¡Ah, que la canción! Te voy a descacar, eh ¡Te dije! ¡Te dije que te iba a descacar! ¿Hiciste algo? ¡No! Ya, ya me estás jodiendo Permíteme, permíteme ¡Vámonos! ¡Uno, uno, 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 uno! No sirvió de enemadres Porque algo lo está protegiendo No me digas así, güey Ya te pegué, perdón, herido Ya te pegué, perdón ¡Dios! ¡Qué buenas rolas! ¡Qué buenas rolas! ¡Vámonos! ¡Opresor! ¡Opresor! ¡Es un opresor! ¡Tu jefa en tanga, Elios! ¡Tu jefa en tanga! Bendición de vigor ¿Por dónde? ¿Será por aquí? Ah, es acá Espérame, espérame, espérame Ok, cuidado Espérame, espérame No me estoy presionando, Elios Espérame ¡Ah, que la canción! ¡Vámonos! Ya no tengo tanta salud, primo ¡Ah! 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 Ah, cuidado, cuidado ¡Ah, que la canción! ¡Venga! ¡Uro, uro, uro, uro! ¡Y para terminar ¡Ataque nalgada! ¡Eso te pasa por zorra! Nueva arena disponible El desierto de las almas perdidas Se puede encontrar en el ala oeste Sé dónde es, sé dónde es ¿Qué no es el aroma de una penuria menos? Bruma Brumas de Helheim A ver, ¿está bueno? Creo que por aquí hay un poco de salud ¿No? Aquí, mira ¡YES! Y vamos a regresarnos ¡Está acá abajo! ¡Está acá abajo! ¡Está acá abajo! ¡Está acá! Ahí está, ahí arriba Ah, aquí estamos Ahora sí, sí Mira, por fin agarramos este cofrecito Ya cállate, Helios Ya cállate tu boca A ver, Helios Calma tus senos A ver, Helios Cálmate, Lano Ah, no me jodas Esta es la parte donde Conoce la primera vez A las sirenas, güey No es cierto No es la primera vez, pues Pero Ya me acordé Cuando ve por primera vez A este Cronos, güey Es la primera vez Calma, no mames Ahí está el desierto No seas mamón ¡Quítate! ¿Quedó? ¡Ah, mi cabeza! ¡Vámonos! ¡Ah! Pero aquí también aparecen Unas sirenitas Madre santa Tengo que rifarme, güey Porque ¡Uro, uro, 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 uro! ¡Explosión de galaxias! ¡Quitse viejo senito! ¡Vámonos! ¡Ay, Diosito! Ya no tengo tanta salud No dejes que nos pegue ¡Enemigos a la izquierda! Ok, cuida Ok, ten cuidado ¡KAYUKEN! Venga, vámonos ¡Sí se logra! ¡Se logra! ¡Ah, mi cabeza! ¡Ah! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Ah, mi cabeza! ¡No mames! Este está perro, güey Este está muy perro Ok, tranquilo ¡Cuidado! ¡Me van a chingar! ¡Me van a chingar! ¡Au! ¡Vámonos! ¡Uro, uro, 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 uro! ¡Me van a chingar! ¡Me van a chingar! ¡Oh, no! ¡El ataque de la canción! ¡Hijo de su pinche madre, eh! ¡Esperame, esperame, bebé! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Vámonos! ¡Au, mi pata! ¡Ya, pinche señora gritona! Sirena, dice Una vez te conté sobre las hinenas de mi tierra natal Cuya canción atraía a los marineros a chocar sus botes contra las rocas No me las crucé muy a menudo Pero dejaron una marca bastante grande en mis recuerdos Como para reaparecer en Valhalla Porque, ah, cómo gritaban esas viejas El ataque de orbs, risueños, de una sirena es cegador Y te desorienta si la observes El ataque de grito de la sirena disminuye la energía y la moral ¿Sí, princeso? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ataque en alegada! ¡Cuidado! ¡Una, una, 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 una! ¡Cuidado! ¡Hijo de su madre me faltaban esos dos, güey! ¡Ah, y esa vez qué pasó! ¡Pues bueno! ¡Huyán y modos! ¡Me madrearon, gente! ¡Me balasieron! ¡Me machetearon, primo! ¡Ahora observa tu progreso! ¡Sí, mami! ¿Dónde hay escudera? Un regalo Te estás liberando de las costumbres No te detengas ahora Ahora te contaré más sobre mi historia Si quieres oírla Por favor, mami Puedes hablar Si recuerdas Mi padre había enfermado Era grave Una enfermedad que desconocíamos Me ofrecía a buscar al sanador mágico de la ciudad Pero mi padre se opuso Pero mi padre se opuso Insistía en que las hierbas eran la única forma de ayudarlo Imaginarás lo que pasó después Murió antes de la primavera Estaba destrozada Con el tiempo Comencé a odiar la filosofía de mi padre Y me dediqué a la sanación con magia Era un rechazo a ciegas de todo un campo Porque sentía que le había fallado a mi padre Porque culpé de su muerte a sus creencias La verdad Es que cambié una perspectiva restrictiva por otra Pero Aún no estaba lista para entenderlo Es un buen momento para detenerme Ah 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 El Kratos le contestó Ah Armadura para pecho Niño pecho A mi se me hace que Kratos debe ir Encueradito Para que no nos vuelva a pasar lo de hace rato Contaletes de nuts Escarcela Órale Bueno y aquí ahora sale el este El Zeus diciendo Ar Gratos contra Valhalla Si mami Para la posteridad O si es nena Vamos a recargar la mejora de ira wey Esto podría ayudarte mucho allí dentro Es lo que estaba comentando Mejora de ira Mejora de fíjate ira O si es culo Mejora de ira otra vez Una vez más o qué Regeneración de salud crítica Este está bueno Por si acaso Mejora de salud crítica Mejorada Mejora de salud crítica Mejorada Oilo al imbécil Grato regenera un 3% de su salud Cuando saques grietas y cofres legendarios Órale Bababababababababababa De predación de salud Muy mejor EID ¿Qué grita tu primo? Está loco el cabrón Ayúdalo Ayúdalo tu primo Mejora de esfuerzo Sí, ya no puedo comprar más Herramienta, mejora Runica Ligera Totalmente en vivo Ofrenda de recompensas de glifo Mejora Runica Ligera of the United States Mejora Runica Ligera of the United States por dos Ataque Runico Ligero, mejorated Ah Ofrendas Lastres Baja probabilidad de que los Lastres ofrezcas tres opciones Mejor este Ataque Runico Fuerte, mejorated Ataque Runico, mejorado Otra vez Ataque Runico, muy mejorado Una más pucha le que hacía todo Ay, qué bonita canción de fondo Bueno Ah, a ver, a ver, a ver Ah, pues aquí ya lo mejor Estoy idiota Pensaba que era el mismo Bueno Sí, mami Escudo de remetida A ver, a ver ¿Cómo que escudo de metida? Híjole, güey ¿Sabes qué? Mejor para este voy a usar el Furia Oh, bueno ¿Legado? Ah Restaura una pequeña cantidad de ira Al bloquear los ataques con L1 Y matar enemigos Órale Vamos a intentarlo A ver qué tal ¿Cómo estás, amiga? ¿Dónde está Freya? No está por el momento Como sabes Está pendiente de muchas cosas estos días Establecer un nuevo gobierno para los reinos No es una tarea fácil Debe encontrar y reclutar a líderes Negociar para compartir el poder Estoy segura de que preferiría estar aquí Pero tendrías que conformarte con nosotras tres Sin duda estamos en buenas manos Fue al baño, ¿vea? Sí Y mientras tanto, Freya A mí se me hace que Freya fue a comer Porque imagínate, nomás ahí están esperando al craco ¡Por la derecha, hermano! ¡Quítate, perro! No chille No chille, güey A ver, ¿quién le dijo que viniera? Lo intentamos de nuevo con lanza, gente Y moración ardiente, final contante Vamos a darle a final contante una vez más A la, a la... Ah, mira ¿Qué es eso? Vaya, vaya Eso es... Una llave Una de mi pasado La llave Encontré un objeto de mi pasado Le pertenecía al capitán de un bote de mi tierra natal No, ma... Uno del que ya te conté No tenía conexión personal con el capitán Pero mis actos crueles contra él me atormentan hasta el día de hoy Y es algo de lo que Valhalla Se aprovechó Desbloqueaba algo importante Solo un recuerdo El Valhalla cree que tienes una historia que contar Luego ¡Chao-ngo, güey! ¡Pinche Kratos, eh! Si te pasaste de lanza con ese güey ¡Figua tiro! ¡Figua tiro! ¡Figua tiro! Ventanal de Vinzlapleslbirstis Es este... Bueno, una nalgadita Dedo de la perdición Ok Vamos a utilizar... La nalgadita Nalgadita chiquita Mientras tanto el capitán ¿Otra vez tú? ¿HDSPM? ¿Otra vez tú, cabrón? Muy bien ¿Tienen alguna pregunta antes de comenzar? De hecho, yo me preguntaba ¿Odín alguna vez probó suerte en Valhalla? Por supuesto Lo exploró a fondo En busca de obtener control sobre las valquinas Pero al final No encontró nada que le resultara aún Es que Odín siempre buscó respuestas Fuera de sí mismo Pero el Valhalla Solo les revela sus secretos A todos los que se esfuerzan En buscar dentro de ellos Ok Ok O sea, era culo, pues O sea, era culo, pues Tendido Vámonos ¿A dónde vas? ¡Huevos! 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 ¡Vamos! Eso Yes ¿A dónde vas, sapito? Sapito Glogló, ¿no? ¡Primo! ¡Ten cuidado, primo! ¡Cuidado, güey! ¡Mames! ¡Ten cuidado, un guachicolero! ¡Cabrón! ¡Poder guachicolero! Mira allí, hermano Estoy viendo a tu objetivo ¡Ya llegué, perro! ¡Yii! ¡Qué culo, me-me! ¡Cálmate! ¡Derecha! ¡Párales, chucho ya! ¡Píquale una nalga! ¡Ah, qué la chingada! ¿A dónde? ¿A dónde vas? ¿Qué esquivas, güey? ¿Es que te estoy dando a ti? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Derecha! A ver, a ver A ver, denme, denme A ver si es cierto ¡Ay, güey! Hay que ser muy preciso Esquivando, güey Ok A ver, otra vez A ver, quiero, quiero Me de esquivar ¡Ay, qué la canción! Ok ¡Ah, espérame! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Pinche perro! ¡Pescadito, pescadito, pescadito! ¡Pásale! ¡Pásale! ¡El perro no muerde! Aumenta drásticamente La potencia de la habilidad Viento creciente ¿Me late? Eh, ok Ok, quejalo Ok, primo Como que se hizo más corto El camino al segundo piso ¡Oh, my God! ¡Au! ¡Au! ¡Viento cortante! ¡Au! ¡Venga! ¡No, ma! ¡Velo, velo, velo, velo! ¡Vo! ¡Va a la luz! ¡Ahhh! ¡Cayuken! ¡Ven! ¡Ven! Ándale, así ¡Mocos! Ándale, perro comunista palapa Cantidad de ira, bendición de fuerza ¿Ira o fuerza? Vamos a darle ira Distorsiona el tiempo y el espacio Y al crear un cambio de reino Esto bueno, vuelve el tiempo lento Pues vámonos Ya, güey, no me preguntes No me preguntes, güey Su nave era parte de una flota atacada por una hidra La llave habría sido Donde oí gritos de mujeres pidiendo ayuda Ah, sí La historia de tu lucha contra la serpiente marina de tres cabezas Empalaste una de ellas con el mástil del barco, ¿no? Sí Pero la llave no apareció por esa batalla Creo que me sigue a donde quiera que vaya Por haber matado al capitán del barco por ella Chale, güey Pero cuéntales Cuéntales que bajaste al Hades Y ahí encontraste al capitanito otra vez Y te dijo, ayúdame, güey Bueno, no te dijo así, ayúdame, ¿verdad? Pero, pues, lo pensó Y le diste una patada Cuéntale, cuéntale Y cuéntale que le dijiste Detrás de ti, cuidado Grato, te estoy hablando Cállate No me estés resongando Dios Ah, mi cabeza Vámonos, perro Guárdame este fierro ¿Qué dice aquí? Aturde a dos enemigos A ver A ver, sí, sí A ver Ok Nuevamente por acá Eh, ya no sale la cinemática, ¿verdad? Ok Vámonos Muy bien Ya casi llegamos a la parte ¿Dónde nos machetearon, primo? Como chingas, Elios Ya no te estés burlando, güey Ahí Vámonos A ver aquí ¿Qué hay? El daño de arma se reduce A menos que las barras de habilidad de permafrost Inmolación torbillino Estén completamente llenas Paso sombrío Paso sombrío No me late mucho ese Porque sí está perro Mejor nada Mejor nadota Como dicen los chavos Venga, vámonos Ok El ejido del Valheil Asesinated Venga Vamos a darle Perro Au Hombre, no te cubras Mocos, güey Mira Guárdame este fierro Este otro también Dios Guárdame este fierro otra vez Este fierro Y este fierro Porfa Estoy hablando Estoy hablando Perro Dios Una disculpa Primo Vámonos Así lo hacemos El Ignacio Zaragoza Perro Ese era Debe ser un placer Para ti Satisfacer al Valhalla Ya cáete Viejo cenizo Ahora vamos por ese otro Ah, mi cabeza Ah, mi cabeza Ah, ok Venga, no Oh Ah, perro Mira nomás Carga entrante Ese que ponele El sacacacas Ah, mi cabeza Descenso entrante Ah, voy Ah, que la canción Permítame Ah, mi cabeza Viejo Chingado Chingado Cayo, Ken Por aquí atrás Ah, que la canción Quítate, pues Lo estás disfrutando, ¿no? Así es, culo Que la canción Ataque nalgada Carga entrante Carajo Yes Chacacacas Ah, mi cabeza Ah Callo, Ken Ya, mi amor Ya, mi amor Escúchame Tú no eres así Mi amor Vigor cargado Ok Cielos, Kratos Ah, que la canción Ah, que la canción Permítame, cabrón Estás confundido Ah, no Ese está Ya, ya, ya 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 Me está dando miedo Porque esta chingada habilidad De Legado No le agarro el pedo Para Para Dale Que brille Antes de que se acerque Ya sé, ya sé Ya sé Au 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 Guárdame este fierro Guárdame este otro Guárdame este Hijo de tu madre Hijo de tu madre Ya te llevo la ñonga Primo Ah Mi cabeza Ya Dale No me cura nada Esta cosa Supongo que saldaste Tu deuda Con el Valhalla Eh Defensa Vamos a darle Defensa Ya me está dando Miedito Bandita Porque Ya no tengo Tanta salud Y creo que acá abajo Ya no puedo Comprar Salud Sin prisa No quiero que te sientas Presionado Irá 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 Ya no se puede Piedra Residencial superior Blasón de Niflheim Mocos Wey ¿Cómo le hago Para obtener Ese Blasón Del ¿Cómo se va? Sí, o sea Podría comprar La piedra Triunfo divino El panzón Ajá Venga Sí se puede Mi gente Sí se puede Solo Evita Que te golpeen Y listo Entendido Joven Ahí está el objetivo Que señaló El Valhalla Saca Cacas Venga Vámonos Vámonos Toma perro Fin Ganaste esta ronda Kratos Una grieta Una grieta brillante Restante Ah Ah No está chingando Ah Que la canción Es pinche Tardón Pelazo Rápido Aquí también Son castrosísimas Las condenadas Listo Ok ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? ¿Será la de allá arriba? Señores de los burros Vamos acá Ay no Descensu entrante Descensu entrante Descensu entrante Quedado 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 Yes Llave de la barrera Del santuario Ok A ver Cómo nos va Mi gente A ver Cómo me va Mira Mira Cómo viene La chica Cómo viene A ver Extracción Por la derecha Es una mentira Eso Que me da Salud Eh ¿Eres ciego? Detrás de ti Eso Venga Vámonos Eso No dejes Que nos pegue Saca cacas Ataque Nalgada Enemigos Enemigos A la izquierda Eso Eso Eres cabrón Gratis Eres cabrón Venga Guarda Dorme 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 Es lo que estoy viendo Dorme Tírame otra Tírame otra Pima Ah Qué imbécil Salgo Quítate Quítate Perro Ya 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 Cabrón Ya Ya Quítate Nos Nos ataca Ah Mi cabeza Saca cacas Venga 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 Ah Mi cabeza Otra vez Esa Esa es una canción Wey Ah mi cabeza Venga Venga Ah mi cabeza Otra vez Me está ganando Nervio Venga Venga No mames Ok Cuidado Cuidado Detrás de ti Saca cacas No mames Cabrón Ya Eso Chinga No encontrarás Almas perdidas En este desierto Solo un montón De libertinos Sedientos de muerte Que parece Que no puede Sacarte De la cabeza Grado de oro Completado Eligido de bajada 19 7 de 6 Ok Muy bien Vámonos Ah A huevo Dios Me estaba dando Me estaba dando El vallido Me estaba dando Eh Elios Ya me perdí ¿Por dónde es? Elios Te hablo Me voy a tirar un pedo Elios Eh Ni un pedo De los sesos Silenciosos We ¿Será por aquí? Ah Creo que es por acá ¿No? Perfecto Correcto Lo entiendo Ok Genio Poder elegir Cuando tu destino Está en juego Debe ser grandioso Ok Pues con esa salud Espero que la armemos Este Va Carga de ultra Saca cacas Saca cacas Pires ataques Idiotas ¿No? Máximo 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 Ok Reliquias Pues bueno Pues esperemos Que con eso La armemos ¿Eh? Clifo de beneficio Perfecto Espérame ¿Puedo recargar Mi de este? Reliquias Recarga de reliquia Sí 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 Herramientas Mojos Activa la ira espartana Detona un cambio de reino Que ralentiza temporalmente A los enemigos cercanos Ok 250 Glifo de beneficio dorado Correr Otorga una pequeña mejora De defensa El primer ataque Corpo a cuerpo de Kratos Inmediatamente después de evadir Inflige más daño Va Pues vámonos Vámonos A ver Que tal nos va Oye Tyr Ya estoy de vuelta Aún no me acostumbro Bien hecho Kratos Tengo una última arma Que mostrarte Oh Y se baja los pantalones Ahora sí Ah perro La de Sekiro Nel 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 Me pegas Ah cabrón Yo soy Clones de sombra Ok Cayo Ken Ah cabrón Ok Lo estoy haciendo Primo Saca cacaos Ah no Este Rayo láser Saca cacaos Cuidado Alza los brazos Venga Nalgada Oh que la canción Un buche Un buche Bien No te contengas Chingado No sé cómo esquivar esa madre Prepárate Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ok Un buche Ah Ya tir Por favor Yes Saca cacaos Estaré tonto Me matas Eso Dios Cuidado 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 Miedo Engaño Vanidad Odio Amplificando lo que los dioses ya poseían Pero que más tratos Detrás de ti Cuidado Ah que la canción Vamos a Skullo Tir Venga 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 Dios 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 Cuidado A la derecha Ah que la chingada Saca cacaos Vamos Ah que la canción Señor de los burros Chingado Que hiciste Crasos Que hiciste Prepárate No mames No mames No seas cabrón Güey Bueno Ya ni modo Excelente La flexibilidad Es la entrada A la gloria Sigue avanzando Y progresando Esto le dices muy fácil Porque estás aquí Venga La que sigue es la buena Coraza de Ares Para sentirme cabrón De nuevo Ok Esta es la más malona Maira Vas muy bien Pero siempre Hay más Por hacer Muy bien Nuevas tareas Usa la habilidad De embate De caos De las espadas Mientras corres En combate Ah O sea Esta Muy bien Doncella Escudera Para ti Ninguna experiencia Es mala Cuando aprendes De ella ¿No lo crees? ¿Continúo mi historia? Si mami Porfa Consigue Hablábamos Del bravucón rencoroso Llegó a la posada A mitad de la noche Y arrojó Una botella de fuego Por la ventana Incendió todo el lugar El cobarde pensó Que yo estaba Dentro en la cama Pero por suerte Estaba llegando a casa Vi como las llamas Crecían y rodeaban El lugar donde Dormió mi padre Y bueno Ese no sería el día En que comenzara a dudar Entré corriendo al fuego Y lo saqué de allí Ninguno de los dos Salió ileso Pero estábamos Con vida Y si ya era Demasiado iracunda Y temeraria Para mi propio bien Pues ahora Bueno Entré como loca En la guarida Del bastardo Era yo Contra toda su banda Honestamente No tenía por qué Salir viva de allí Pero terminé saliendo De allí Con un empleo Pero ya llegaremos A esa parte Ah Le volvió a aplicar El A ¿Dónde se compra la A? Yo la tomaría La piedra de la resurrección Gente Blasón Echo Sellos Aumento de jarros Aumenta la probabilidad De obtener sellos de espíritus De los jarros Una inversión Una inversión Sensata Herman En la otra tumba Dicen por acá Glifo Renata de glifo La fuerza La fuerza ya la subí Toda ¿Verdad gente? Operación de salud Operación de salud Operación de salud Ah Vamos a darle Inicio cadentero Con una piedra de resurrección Ahora sí cabrón Con dos piedras De resurrección Vamos a darle salud Una vez más Fin Ok Vámonos así Fuerza Ay güey No le metí fuerza Soy un estúpido Bueno Runico Sí Ahora sí Culo si no sale Y digo Ya sé que acá Esta que hace Voy a usar este güey Voy a usar este Y De escudo Voy a usar este Este El pasado Kratos Hacía la embestida Y pues no me jodas Yo quería hacer el golpe Pero Kratos Hacía la embestida Va La ira La ira No Vamos a darle Furia Que con guamazos Nos da salud Va Bueno y Freya Pues Sigrun Debo admitir Que el Valhalla No es como lo imaginé Solo estás Experimentando Una pequeña parte De él Una que es independiente Y está desconectada Del resto del Valhalla En otros sitios Hay barrios Más grandes Donde los muertos Residen Socializan Realizan juegos Beben y luchan Pero se debe Ganar el derecho A unirse A los camaradas Caídos Los recién llegados Son puestos a prueba Una versión contenida Y personalizada De lo que haces Eso ayuda A los muertos A procesar Las vidas Que vivieron Quienes son dignos Y encontraron Cómo cerrar Ese ciclo Tienen permitido Seguir adelante La gente Que no pudo Resolver Sus vidas Está atrapada Para siempre En su Valhalla Personal Algunos Solo prefieren Seguir luchando Aquí Resolver Como dicen Los chavos Vamos a usar A la hora Un poquito más De lacha Wey Detrás de ti Cuidado Sí Vamos a usar Más el hacha De las tres armas Mi favorito Es el hacha Entonces supongo Que me va a ir mejor Usando hachita Orgullo de escarcha Y ahora Por la llave Hay más Por contar Ah cabrón Cuando haya tiempo Otra llave Wey Qué cagado Eso sí Eso sí Última vez Sí hermano Y esta vez No estaba solo Te atacaron No En absoluto Al parecer Mi Valhalla No tiene nada que ver Con el combate eterno Los recuerdos míos Que utiliza Son más interpersonales En resumen Me vi reviviendo Viejos tiempos Con mi antigua Tripulación De hadas Telaraña Semilla de mostaza Y todo el grupo De buenos para nada Saludan con cariño A su antiguo cabecilla Como si fuera ayer Suena Agradable Más bien No era para ser honesto Sigo sospechando Pero si este proceso Te está sirviendo Sigo abierto A ver qué tiene en mente Para mí Sí mi amor Bueno Vamos acá wey Vamos a irle Beleando un leve Tú 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 Logró un lanzamiento De presión Exitoso Con el hacha Tiene una probabilidad De suerte Órale Tear Esta elección Podría doler un poco Hijo de beneficio dorado ¿Por qué dices eso Mi amor? Hijo de estadística Eh Eh Felicia de fortuna Y de fuerza Vamos a subir fuerza Y Bueno Y Y También este Ahorita metemos A fe de tutos Creo que sé Por qué Enfrenté A los hijos De Thor Pues dilo Al igual que a Treus Eran hijos De un destructor Si no hubiera Cambiado Si le hubiera dado La misma crianza Que recibí yo Bajo un yugo De autoridad Quizás su destino No habría sido mejor Que el de ellos Entonces Representan el mal camino Que no se tomó Un destino evitado Quizás También me dan pena Su padre les falló Su tío los envió a morir Y una vez muertos Su abuelo los menospreció Tuvieron siquiera Alguna oportunidad ¿Te sientes culpable Hermano? Un poco Quizás imaginarme Una pelea justa Es devolverles El honor Que la vida Les negó Chale O sea Kratos Se tasajeó Unos morritos Que ni siquiera Estaban estudiados Es lo que quiso decir Espérame 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 Estoy diciendo Que me esperes No he probado Los controles Eh No Mira nomás Mira Velo Hijo de tu madre Una gran bomba De los pies Hace a ti Creo que estoy viendo Primo Ah Que soy un idiota Dios Detrás de ti El 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 Con detrás de ti Güey Vámonos Mira Velo Velo Ay Poder Aquí no lo puedo Activar Ok Medición Rúnica Y tomando La bestia Me late Rúnicos Pesados De espadas Apenas llevo Dos de cinco Ok Está potente El primo ¿Cuál estará bueno? Vamos a darle con este Buenas tardes Primo ¿Estás bien primo? Muy Bien Pero más Que roba Vida A ver Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Creo que tu objetivo Está en el campo De batalla Es lo que estoy viendo primo Detrás de ti Cuidado Prepara ese escudo Si quieres que dijera Prepara ese ano Ay ¿Qué pasó Tir? ¿Por qué Hices eso Tir? ¡Huevos! El rodeo De San Juan ¡No! ¿Cómo que no Perra? ¿Cómo que no? ¡Vende Eso primo Anótalo Valhalla Ok ¿Este qué es? Bendición de justicia Al empujar el hacha Y agarrar a un enemigo Aturdido Otorga una bendición De recarga No primo Dice por acá Lo agarraste Con el ojo Hinchado Ok Perfecto Si estás listo Es hora de subir A la siguiente área ¡Fíjate! ¡Nel! ¡Nel! A levelear más ¡Muy bien! Eh Las 359 Y aquí ¿Qué encontramos? Talismán de robo Eh No, no, no No, no, no Me gusta más La que tengo aquí Restauración de salud Venición de honor Va Venición de honor ¡Hora sí, tira! Ahí te voy bien mamadísimo Kratos Kratos, acerca del capitán del barco Si necesitabas la llave para salvar a otros ¿Por qué parece molestarte tanto? Tus acciones fueron justificadas Al capitán se lo tragó la hidra Antes de que pudiera matarla Cuando entré a sus fauces para recuperar la llave El capitán había sobrevivido de alguna forma Colgado sobre un abismo que lo habría matado Vi el terror en sus ojos mientras se aferraba Y luego alivio cuando creyó que lo salvaría En su lugar Tomé la llave Y lo lancé hacia su muerte Y todo fue en vano Las mujeres habían muerto para cuando llegué con ellas Es difícil negarse ante la ayuda del Valhalla Aunque sea solo por esta vez Hijo de su madre Pinche Kratos Yo sí me acuerdo Yo te vi Y luego no Conforme con eso Ese día te fuiste A ser delicioso Con un par de morritas O sea, bien quitado de la pena Nada, maté a un güey Ahora el delicioso Y me acuerdo Yo sí me acuerdo Y luego, pobrecitas morritas Las dejaste ahí Ya me voy No, Kratos Quédate un poco más Nel, Nel, Nel Ya me voy Pinche güey Otro intento más contra el tiro ¡Vámonos! Ahora sí, güey Ahora sí te voy a caldear Y cuando te calde Vas a decir Ya no me caldes, ¿no? Bien Ahora sí te voy a chingar Güey ¡Penea! En eso estoy, mi amor En eso estoy ¡Ah, mi cabeza! ¡Oh! Prepárate ¡Un boche! ¡Un boche! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Venga! ¡Órale, perro! ¡Toma! ¡Nalgada! 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 ¡Qué rico! ¡Sabroso! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Qué pendejo! ¡Bumbuche! ¡Qué pendejo! ¡Dios! ¡Chiñado! ¡Alza los brazos! ¡Un buche! ¿Con gucha? ¡Ah! ¡Ne, ne, ne, ne! ¡Quítate, quítate, mi amor! ¡Quítate, mi amor! ¡No digas eso! ¡No! ¡Un buche! ¡Ah, mi cabeza! ¡Pelea! ¡Eso, mi amor! ¡Sí! ¡Magnificando lo que ya tenían los dioses! ¡No sabes! ¡A tu izquierda! ¡Kratos, apunta al otro! ¡Chingado! ¡La cámara no me ayudó mucho! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Al desce! ¡Al desce! ¡Al desce! ¡Ah, como chingado! ¡Como chingado! ¡Como chingado! ¡Ok! ¡Prepárate! ¡Eres cabrón, Kratos! ¡Ah, que da, chingado! ¡Vámonos! ¡Rijo de tu madre! ¡Siguídate, que apuntito! ¡Cállate, mi amor! ¡Tú no me mandas! ¡Pelea! ¡Prenderás! ¡No te queda otra! ¡Está a la izquierda! ¡Chingado! ¡Oye, se está poniendo bien perro, eh! ¡Chingado madre, güey! ¡No mames! ¡Le queda! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Que distraiga! ¡No mames! ¡Es neta! ¡Güey, no me jodas! ¡Está muy perro esto, güey! ¡Venga! 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 ¡Chingado! ¡Te distraigas! ¡Eso! ¡Con cucha! ¡Chingado! ¡No mames! ¡Chingada madre! Sí, lo que pasa es que no quise usar la piedra... No, no quise usarla. La piedra de la resurrección no la quise usar. No la viste, ¿verdad? ¿No viste que podías usarla? ¡No! ¿Y qué más, princesa? ¿Cómo están tus hermanas y tú? Nos falta gente ahora que solo estamos nosotras tres para atender a los caídos. Pero estamos reclutando nuevas doncellas y escuderas. Pues, resulta que conozco a una muchacha que estaría dispuesta a unirse a ustedes. Hablas de Ruth, la hija de Sifitor. Créeme, ya sabía. Buscó unírsenos antes de que termináramos de decirlo. Es una buena guerrera. Y es de fiar. ¿Una recomendación tuya, general? Con eso, ¿cómo podrías ignorarla? Aunque no creo que nos deje. Yo de los dioses. ¿Qué pasa con este capitán de barco? No me habría costado nada ser piadoso con él. Su vida estaba en mis manos. Fui cruel como si nada, yo. Ese hombre no me hizo nada. Y traté su vida como si no fuera nada. No era un dios que me manipuló o me ató a su servicio. No puedo esconderme detrás de mi sed de venganza. Solo era un hombre que temía por su vida. Atacado y tragado por un monstruo que no podría derrotar. Pero la hija tan solo era un animal. Perdón, hermano. Será mejor que charlemos en espacios seguros. Bueno. Pero continúen con la conversación, ¿eh? Esta madre, pinches chaneques. A ver. Ahora sí platiquen. Ay, pinches chaneques, güey. Ajá, entonces. Uh, no. Ya no continúan con la chingada conversación. Pinche chaneques. ¡Órale, cabrón! Y luego, pues. Pero bueno, también. Siento que se están tomando un poquito en serio lo del capitán, ¿no? Cuando, pues, era como un meme. Un guiño. Ya no siguieron hablando estos chicos. Venga, pues. Un intento más, güey. Ahora sí te voy a madriar, ¿eh? Ahora sí te voy a madriar. Hola de nuevo, Kratos. Venga, perro. Y así es como el babo un día se chingó a un hippie. Se divierte. El izquierdo no brilla. Pelea. No mames, suéltame. Veo que me acabo de sobrepasar. Se divierte. Alza los brazos. ¡Ah! Mi cabeza. ¡Un buche! ¡Un buche! ¡Tu jefa en tanga, Tyr! ¡Tu jefa en tanga! ¡Ah! 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 ¡Mi cabeza! ¡Gran barba, por cierto! ¡Chinga! No te preocupes, no te preocupes. ¡No te preocupes, cabrón! ¡Una vez en coraje, espartano! ¡Un buche! ¡Chinga! Ok, corre por la cabeza. ¡Belea! ¡Brenderás! ¡No te queda otra! Tranquilo, 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 tranquilo. ¡Defiéndete! ¡Dios! ¡Belea! ¡Mamá, estoy esquivando, primo! ¡Estoy esquivando, primo! Ok, vámonos. ¡Te voy a meter una chinga! ¡Prepárate! ¡Ese no, güey! ¡Ese no! ¡Al otro! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Esto! ¡Mira esta morra! Porque... ¡Cómo castra! ¡Vámonos! ¡No, pues, un buche! ¡No, pues, un buche! ¡Dice por acá, si así es la terapia en el Valhalla, cómo es el anexo! ¡Ya! ¡Lo, 간o! ¡Hacen, los brazos! ¡Yos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mi musión! ¡Hacen! ¡Los翼! ¡Bien! ¡Vacen! ¡Un boxe! ¡El derecho no brilla! ¡Gingal! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Qué, mi amor! ¡No ni mergas! ¡Venga! ¡Ahora sí, cabrón! ¡Dios! ¡Genea! ¿A dónde vas, mi amorra? ¿A dónde chingados vas? ¡Cámara! ¡Está la buena, gente! ¡Chinga tu madre, tío! ¡Chinga tu madre! ¡Basta, Kratos! ¡Me rindo! Muy reñida. Veamos en qué trabajó tu mente Cuando se purgaron los males de la caja Solo quedaba la esperanza La cual decidiste liberar de vuelta al mundo Sí Después de todo, cerraste el círculo sacrificándote Mi muerte habría sido justa Pero no era lo que debía ocurrir Sí, sobreviviste Y la esperanza permaneció viva dentro de ti Desde ese día hasta hoy Algunos dirían que le devolviste la esperanza a estos reinos Tras una larga hibernación Con caja o sin caja, Kratos La esperanza y el miedo Y el amor y el odio Existen en todos nosotros La pregunta es ¿A cuál dejarás que guíe tus acciones? Cada decisión que tomamos Volvea a nuestro mundo Eso es cierto ¿Y? Creo que estoy listo para pasar por esa puerta ¡Ay, no! A ver, pues ahora sí vamos a ver Qué hay detrás de la puerta Oye, Tiri, ¿me prestas cinco pesos para el pecero? Ok, a ver Ahora sí que como dicen los chavos Kratos de construido Se resolvió Y se Y se Reconstrucción ¿No? Así dicen los chavos Ah, su máquina ¿Qué puedo decirte? Recuerdo lo que sentí al ocupar ese trono Todo lo que significaba Y también todo lo que no Un dios de la guerra Un dios del dolor De sufrimiento De destrucción Las normas dijeron que Persigo una redención Que sé que jamás mereceré Y eso en que me convierte El dios de tontos Un dios de Esperanza Cuando lo Demasi está perdido Tú Perdiste Todo Y a todos Y te convertiste No existe el perdón para ti ¡Tú elegiste! Sí se veía bien maldito el güey, ¿no? El eje ¿Ahora qué? Debería aún Siendo el Mismo hombre Sentarme Tomar Proclamar Liderar Colocarme al servicio Val Servicio Si Pierdo todo y a todos ¿Queda algo suficiente dentro como para no convertirme en ti? Sí No lo sé Pero tengo Esperanza Eres Cruel Y arrogante Y egoísta Pero eres más Que eso Siempre fuiste Más Que lo que Veían Los demás Tú Él Más César Más 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 No me hagan. Bueno, parece que me perdí de todo. ¿Encontraste lo que querías? Me alegra, hermano. Entonces ya terminamos aquí. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora. Creo que... me gustaría sentarme aquí un rato. No, ma... Se siente bien chido, ¿no? Porque Kratos te da el sentimiento. De que el güey ya se perdonó ahí, güey. Y si yo no entiendo nada. Básicamente le dieron terapia al Kratos. Y este... Y se perdonó a sí mismo. Se perdonó a sí mismo. Muchas gracias, gente, por pasar a este bonito DLC conmigo. No sé cuántas horas me eché. Una disculpa por mi manqués. Gracias, gracias, gracias por haber estado acompañándome. Este... Una disculpa les digo otra vez por tardar tanto en subirlo. Sí. Mi vida de adulto, viajes y demás, me hizo muy imposible jugar en su momento. Pero, gracias a los que me esperaron y gracias a los que están viendo este gameplay una semana después de haber salido el DLC. A mí me encantó. Recuerde que cuando jugué el God of War, que vendría a ser el 4, para PlayStation 4, me sentía muy curioso de qué pensaba Kratos de todo su pasado, ¿no? Y aquí realmente es... Tomaron en cuenta casi todo. Hasta el capitán del barco, que era como un meme, siento yo. Muy buen DLC. Muy buen DLC. Espero con ansia la historia en un video del Ragnarok. Sí. Yo creo que vamos a hacer, por separado, la historia en un video de Ragnarok. Y la historia en un video del DLC. De Valhalla. ¿Ok? Me encantó mucho, amigos. Yo soy muy fan de toda la saga. Y créanme que ubiqué, si no el 100%, el 99.9% de las referencias. Es un DLC dedicado totalmente a los fans. También lo vas a disfrutar. Si no te jugaste los demás, solo jugaste Ragnarok. Pero definitivamente, si los que llegaron a jugar todos, y hablo de absolutamente todos, van a tener una recompensa acá. Hay referencias del 1, del 2, del 3. Chains of Olympus, Ghost of Sparta. Sí, estuvo muy chingón. Estuvo muy chingón. Terapia Guamazos. Mientras Helios te insulta. Vamos a saltarlo a ver si hay algo. Algo más por ahí. Ok. En un trofeito. Apariencia del arma. Apariencia desbloqueada. A ver. Ahora vamos a ver de qué. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Bien hecho, general. No tenía dudas de que podrías lograrlo. Muchas gracias, mami. O sea que el Valhalla es un anexo nórdico. Así es. Así es, mami. Nada me faltó un flashback con Afrodita. Pero todo bien, todo bien. No se puede todo. Así es, muy cabrón. ¿Qué pasó? Supongo que es una buena señal. Ah, la madre. Lo que la gente necesita. Bien. Me complace mucho escuchar eso. Y que hayas encontrado lo que buscabas. No podría haberlo hecho sin mis amigos. Estoy agradecido. El Valhalla está a tu servicio, Kratos. Si hay más cosas que quieras resolver, ahora o después, atenderemos el llamado. Tu, 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 tu. Comienza otro intento cuando estés listo. El Valhalla continúa. Dominas a la Valhalla. Pero todavía hay mucho más por hacer. Continúa el ciclo para desbloquear más recuerdos y mejoras de Kratos. Quienes busquen un desafío pueden visitar el desierto de las almas perdidas, el bote Egeo y el foro. En los reinos superiores de Valhalla. La autosuperación nunca termina. Se desbloquearon el camino de ir al delegado. Y una nueva apariencia y conjunto de armadura para Kratos. En Valhalla y nueva partida plus. A ver. Vamos a las apariencias. A ver. Armadura. Protector de Hombres del Cazador. Reto de Piel Draco. La Gloria de Esparta. ¿Hay alguna otra más? ¿Que querían que viera? R3 dicen. A ver. ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! Es joven, güey. ¡No, mames! ¡Qué cabrón! ¡Carcela! ¡No, mames! ¡Primo! ¡Cielos! ¡Qué macizo! ¡No, pues con razón la Afrodita no te dijo que no! ¡Era! ¡Excelente! Encuentras fuerza en la flexibilidad. ¿Quieres oír más sobre mi historia? Prosigue. Si recuerdas, evadí a la medicina hervaria de mi padre después de que no pudo salvarlo. Abandoné la aldea y me mudé a la ciudad. Me arrastré y mendigué. Logré sobrevivir y me convertí en aprendiz de una reconocida sanadora mágica. Aprendí de ella todo lo que pude. Y resulta que era algo nato para mí. Fue fácil rechazar el legado de mi padre. De hecho, me hice de una gran repulsión hacia eso. Eliminé la medicina hervaria de mi vida por completo. Y fue esta rigidez la que sería uno de los errores más grandes de mi vida. Lo dejaré ahí por ahora. Ah, a ver, sí, sí, se puede poner todo lo clasiquito. O sea, por ejemplo... Ah, perro, aquí la del 2. O sea, me queda así, ¿no? Almadura para muñecas. ¿Cuál sería el clásico? Cicatrices de Esparta, ¿no? El orgullo de Esparta, ¿será este? Ventajas de supervivencia. ¿Será el del orgullo de Esparta? Y bueno, este es... La gloria de Esparta. Y el otro es... Supongo que también es Orgullo de Esparta, ¿no? La marca de Esparta. Ah, perro. Aquí está, mira. Má, es todo el... El traje clásico, güey. No, má. Ahí está el Kratos. Clasiquísimo. Como... Mira hasta con sus guarachitos y todo. ¿Se imaginan un remake? ¿Se imaginan un remake del God of War clásico? Del primerito. ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal!